Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Linux Cabal. Hoy es sábado 7 de noviembre de 2015 y vamos a tener aquí una charla o taller de introducción al editor EMAX. Tenemos aquí algunos participantes en Linux Cabal en persona. Y estaba hace un momento preguntando quiénes ya han usado EMAX. Y prácticamente uno o dos lo han abierto alguna vez porque en el trabajo... Se han presentado, nada más. ¿Eh? Se han presentado entre ellos. Sí. Y los demás ya me comentaron que usan principalmente BIM. Y bueno, la primera pregunta sería, bueno, ¿y por qué estamos hablando de conocer otro editor si ya usamos BIM? ¿No? En el software libre hay chorrocientas opciones y creo que cuando conocemos alguna otra variante de la herramienta que ya usamos, algo podemos aprender. Entonces, aquí no se trata de decir, o sea, es cállense, ya dejen de usar lo que están usando. Es simplemente si quieren ver qué otra cosa se puede hacer. Si alguna vez en el trabajo, en algún proyecto les toca que hay que usarlo, por lo menos que, como dice Ángel, que puede salir, ¿no? O sea, cuando alguna vez usamos BIM, también no saben ni cómo salirlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, más o menos sobre eso va la, sobre esa tónica va la plática. Vamos a empezar un poco desde cero y se trata de que los que aquí traen laptop, que traen LMAX instalado, que vayan siguiendo más o menos lo que vamos a ir diciendo. No se trata de que sean así puras este, teórico todo. El temario que tenemos aquí, bueno, lo puse en inglés porque para poner internet, que más gente lo vea, vamos a hablar todo en español. Y además hay términos que no se traducen bien, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo básico y algo de los términos que se usan en este editor, que son muy parecidos a los demás editores. Y vamos a hablar de buffer, de archivos, digo, rápidamente las carpetas, las ventanas. Y vamos a, de entrada, vamos a empezar a hacer algo de customización, ajustes a la medida, porque la idea es que se vayan ustedes de aquí con la semillita, de que ya lo pueden entrar, salir, abrir algún archivo, salvar, etc. Y por lo menos ya entraron al archivo de configuración, que es a mainit.l, a hacer algo, a ponerle una variable, etc. Y si les late, pues que lo sigan explorando. Más o menos son los temas. Yo calcularía que una hora pudiéramos avanzar, pero si quieren más tiempo darle, no hay problema. Entonces, lo primero es, ya lo todo está instalado. Y, oye, el tabulador no funciona. Ups. Aquí necesito dar tabulador para que se abra este tema aquí. ¿Qué hago? ¿Esta no? Pues, sí, pero si lo doy solo, no me hace caso. Si me doy solo, es como si estuviera la tecla de alta puesta. Ok, a ver si con el cursor está dentro del BNC, por eso. Eso pudiera ser. ¿Cuál es el clic? No, es como si estuviera la tecla de alta puesta. Pero le acabo de ver que si le doy con control, si me hace caso. Ah, muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver aquí cómo entramos a EMAX. Y básicamente hay que teclear EMAX. Entonces, puede ser en el lanzador del entorno de escritorio, o sea, con alterno F2 y le pones M y ahí ya te detecta que es EMAX y le das Enter. Y lo que vamos a ver es lo que está a la izquierda, es decir, la página de bienvenida. Entonces, vamos a ver un poco más. Y lo que pasa ahí es que se ejecuta un comando en Lisp de EMAX o E-Lisp que se llama Display About Screen. Entonces, EMAX es un editor con macros y extensible. Y además, bueno, no dice, pero es programable. O sea, tiene Lisp para todo. O sea, desde que casi cuando estás teclando todo lo que estás haciendo, se están ejecutando comandos de Lisp. Eso que tiene de que ver, bueno, que puedes hacer cualquier cosa, puedes implementar algunos comandos y se llaman paquetes. Y hay un repositor central donde se pueden subir y hay un manejador de paquetes, así como las distros. Y entonces, puedes tú realmente ajustar la medida del editor, como BIM también, ¿no? Además, acá el lenguaje es Lisp. Y hay mucho, mucho en internet, muchos ejemplos de gentes. Y es tan versátil que, por ejemplo, si tú pones el cursor como lo tengo yo ahí y le das el comando control X, control E, te evalúa eso. Entonces, ese comando, espero que funcione aquí, en VNC, te hace, o sea, ejecuta eso y te abre el buffer que es este. Entonces, está así como que muy, muy, este, bueno, se hace muy, muy versátil eso. Y ustedes que lo abrieron acá a la izquierda, esta página está re bien y nos dice mucho. Este es un buffer en EMAX y si se fijan puede tener gráficas o imágenes, como lo que está arriba. Puede tener fonts en colores e inclusive fonts que funcionan como ligas, que es estos que están aquí, inclusive que cuando pones el cursor arriba cambian de color. Todo eso es configurable. Entonces, bueno, con tabulador, si es que me funciona, no, tengo que darle con el chip, el control, a ver si, no, no me está funcionando. Bueno, lo voy a hacer aquí con el cursor. Hay dos ligas aquí muy importantes. Si quieren y tienen curiosidad, después en casa ver el tutorial, una forma de entrar es por aquí. Hay otra forma que vamos a ver. Pero este les pregunta que si ya están anotados ahí, si ya entraste antes, que si quieres empezar de donde estabas. Le voy a decir que no. Y es un archivo de... Híjole, no me funcionan los comandos aquí. ¿Qué haré? Si le das por screen, en vns, y ya después matamos el proceso. Ok. ¿Cómo le hago aquí? ¿Sí? No, creo que va a estar en la selección o en vivo. ¿Aquí? No, en la selección o en vivo. ¿Dónde está? Ah, vivo. ¿Este? No, un poquito más abajo y a la izquierda. Ah, ya, ya vi. Este. A ver si con eso ya funciona bien. Vamos, esperemos que sí. ¿Ya no se ve la cámara? Uy, se regresó. No se ve eso. Ok. Sí. Ok. Sigue sin hacer caso. ¿Dale click sobre el ahí? Ah, ya, ahora sí ya está dando. Sí. Ah, bien. Entonces, ok. Si le damos control L, control XL, perdón. Algo pasa, porque si me acepta el control X. Ok, ahorita vamos a hablar de cómo está distribuida esta ventana, pero acá abajo estoy viendo que dice, si aceptó el control X. Y está esperando algo más. Le doy la L. Ok, sí lo aceptó. Me dice que son 1160 líneas. O sea, es bastante largo esto. Yo cuando lo empecé a ver dije, sí, está medio. Un poco. Pero bueno, si tienes tiempo, está muy bien explicado. Y lo que tiene es que, vamos a suponer que yo llegué hasta aquí. Y lo voy a terminar. Estamos en un buffer, entonces le doy control X y la K. Y voy a, se llama matar el buffer, que es también como cerrar el archivo. En este caso, lo digo que sí, default es tutorial. Y este es el único buffer en donde te pregunta, quieres que, o sea, decirle que sí, guarda una apuntadura donde estabas. Entonces, este es uno que está bueno, pero no está tan, no tiene imagen. Esto de acá está muy interesante porque nos vamos a conectar a la página del proyecto GNU. Hacer clic aquí. Abajo ven, en la línea de estatus que está leyendo. Y esto es un navegador. En el bar, en el menú, perdón, aparece esto que está acá que es Emacs Web, web, no sé qué significa exactamente. Tiene aquí opciones. Esas opciones se van poniendo según el modo en que esté Emacs. Este de aquí aparece y desaparece. A veces aparece el lenguaje en que estamos programando, etc. Entonces, bueno, este tour guiado está muy padre. Lo pueden ver también con el navegador. Y nos da la idea de lo que puede ser Emacs. O sea, tienes aquí una página con imágenes y clics y todo, ¿no? Puedes seguir navegando si quieres. Emacs es tan versátil que tiene inclusive juegos. Por aquí está el Tetris, ¿no? O sea, lo puedes correr. Ok. Me han visto ya que usé el comando Control X. Como en todo programa tiene bindings a las teclas. Y como nada más hay 26 letras en el navegador que conocemos. La forma de salirnos es con Control X. Esa sigue en otras Control algo o una letra, etc. Otro camino para salirnos también es con Alt, que le llaman también meta. El Alt y X no te espera más letras así de teclas, sino más bien los nombres de comandos o nombres de paquetes o funciones. Y eso ya te abre muchísimo las posibilidades. Entonces, cuando haces eso, tienes autocompletar. Entonces, está muy padre porque puedes así como que no te acuerdas y le puedes buscar inclusive en medio, no nada más al principio. Ok. Entonces, estamos aquí en este, el tour guiado. Déjame cerrar otra vez. Control X y K. Ahí me dice el default. Se cerró. Ok. Entonces, realmente estos dos están buenos. Aquí es un punto donde pueden volver a buscar. ¿Y qué más hay por aquí? Y, bueno, aquí vienen aquí algunos caminos rápidos. Si algún día necesitan saber. Esto es como el Help About. Aquí está la versión que tienes. Y si necesitan algún día venir otra vez, pueden entrar por Control H, que es la entrada de la ayuda. Control H y A. O sea, About. ¿Sí? Entonces, bueno, este es así como que lo más importante. Ahora, lo que sigue. Ya estoy ahí. ¿Cómo diablos me salgo? Ok. Entonces, sigue necesitando el... Ok. Control X, que es la tecla o el comando escape. Y Control C. Ok. Quizás me van a decir, oye, qué flojera estar dando siempre esos comandos. Entonces, como es configurable, podemos ponerle alguna cosa. De hecho, podemos en un momento, cuando entramos a customización, decir, bueno, quiero que sea Control Q. Control Q ya existe para otra cosa, pero casi no se usa. Entonces, podemos sobreescribirlo y no hay problema. Entonces, esa es la otra tecla que tienen que saber, ¿no? Control X. ¿A qué está asignado al Control Q? Ah, que te dice qué carácter está ahí, donde está el... El cursor le llama el Point. Entonces, donde está el cursor te dice qué carácter es. Ah, ok. Sí. En hexadecimal y decimal. Pero lo puedes, eso, o asignar a otra tecla, o lo... Esas con MX y le das el nombre de comando. Sí. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Ya, los que están practicando, sí, pueden entrar y salir. Ok. Bueno. Ahora déjenme más explicar un poco de... Perdón. Abro el tutorial y cuando caiga la página, algo tiene mal la compilación. Y truena y me regresa todo el stack. Qué mal. No, para ti. Bueno. Ok. Conceptos. Aquí, este... Déjenme nomás a ver si me funciona F9. ¿Dónde están las Fs? Uff. ¿Está ahí? Este... Ay, no sé cuál es el F9. Es este, creo. Este recientemente. Uff. Ah. ¿Cómo se manejan aquí las teclas de softkey? Parece que está como multimedia, pero para que sea la normal es... Hay una FN o algo así en el teclado. Quiero oprimir F9, pero me dice ahí que está como enviando, es como oprimir el correo. ¿Cuál es la FN? N. ¿Una de estas de aquí? Porque están aquí como en secundaria. No, es ese azul que dice el correo. Ah, este. Ok. El que puede. Oprimir este. Ok. Ah, eso. Nomás quería parar. Una vez lo que escuché. ¿Sí? Tal vez. Pues ojalá. A ver. No. Cada vez. Bueno, ya sabemos. Ok. Entonces, archivo, pues es lo que todos conocemos, igual una carpeta. El buffer es donde cuando le llaman visitar un archivo, tomas todo el texto y lo pones en un área en memoria del programa. Es un buffer. Entonces, ya sabemos que más que cerrar un archivo es matar el buffer en donde está y eso ya suelta el archivo. ¿Sí? Eh, los archivos o los buffers pueden estar modificados o no. Pueden ser de solo lectura. Este. Pueden tener una codificación. De forma de saberlo. Y en NEMAX se maneja lo que se llama un modo. Y para que sea más complicado. Este, el mayor y el menor. Bueno, para que sea más versátil. Este. El modo mayor es como decir, sabes que estamos editando texto, estamos editando PHP o HTML, Latex, Ruby. Java, lo que sea. O estamos editando en modo outline, que lo vamos a ver. O en modo org, que es como para llevar tu agenda. Entonces, pendientes. O en modo, ¿qué otro modo hay? Bueno, hay varios. Pero esos modos a su vez pueden tener un modo menor. Es decir, algo que junto con... Y hay modos menores que pues van en cualquiera de los modos mayores. Entonces, un modo menor puede ser, por ejemplo, autocompletar. El hacer matching de los paréntesis. Hacer este... Búsquedas de cuando estás... Vamos a ver un modo de IDE. En donde te va y te encuentras las funciones y te las sacas la documentación. En fin. O sea, hay muchos modos menores que son muy buenos. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si el buffer es de lectura? Si está modificado. Codificación, etc. Con lo que se llama la línea de modo. La línea de modo, ya la estuvimos viendo, pero no sabíamos qué era eso. Es lo que está aquí abajo, en el cursor. Es... Te enseña... Se llama línea de modo porque dice que estás en el modo fundamental. Sin embargo, tiene aquí la información de cuál es el juego de caracteres. O la codificación, más bien. Y tiene aquí tres cositas que son. Si está en solo lectura, que es el porcentaje. Si está... Si no está modificado. Y si es local. Que esto no lo he usado yo todavía, pero no lo he notado. Pero estas dos de aquí te dicen cuando está con asteriscos que está modificado tu buffer. Es común en EMAX. O sea, como la filosofía es que tengas una sola instancia y tengas 100 archivos abiertos si quieres. Dices, ¿cómo llevas el control? Es muy fácil. O sea, dice, oye, me va a salir de EMAX. Te pregunta archivo por archivo que está modificado si lo quieres salvar o no. Entonces, este... Bueno. Cada ventana que abramos tiene su línea de modo. Y, por ejemplo, aquí como que tratan de ser muy sencillos. Por ejemplo, te pone más el número de línea. Yo que he usado mucho BIM con el número de columna. Este, dice, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Este, lo puedes configurar para que siempre esté. O aquí le haces clic y le puedes seleccionar para que lo pongas, ¿no? En modo aquí gráfico. Aquí te pone parecido a BIM si estás viendo todo el texto o el top o el bottom. Dependiendo de dónde estás. Ese es el nombre del buffer. ¿Qué otra cosa? Cuando tienes buffers, por ejemplo, archivos que se llaman setup o algo así, o info. En muchas carpetas, automáticamente EMAX se da cuenta y te le pone al... Después de, entre mayor y menor que, el nombre de la carpeta. Entonces, está muy padre porque automáticamente sabes, ah, este es el info que está en tal carpeta. Es el info que está en otra otra, sin necesidad de hacer más. Entonces, de hecho, la barra de título tiene nada más el nombre de la máquina y el programa. La puedes configurar si quieres, pero yo hasta ahorita no he querido usar este. Como que se me hace muy, como más minimalista. Se me hace bien. Y, bueno, esa es la línea del modo. Ah, por cierto, aquí en el modo, si le haces clic derecho, puedes agregar cosas o modos menores. Los puedes encender o no, según los tengas instalados. Está muy práctico eso. Ok, el mini buffer es lo que está hasta acá abajo, este de aquí. Ese es como el área de diálogo. Ahí te dice el resultado de algo. Si mandaste un comando que manda algo como un write o un echo, ahí sale. Errores. En fin, está bastante bien. Y tiene autocompletar, pero no nada más del principio. Si no le pones rayita, guión, y le pones algo más, entonces busca en cualquier parte. Está muy, muy bien. Si hay muchas opciones, puedes darle hacia abajo y hacia arriba y vas pasando por las opciones. O si le das dos tabuladores, te abre un buffer temporal y nos salen todas. Y ya te ayuda a completarle. O ahí mismo en ese buffer con el ratón le haces clic o te brincas a esa ventana y le haces enter, la que quieras. Está muy, muy versátil eso. Ok. ¿Vamos bien así o está? Sí. Ok. Bueno. La barra de menú ya la conocemos acá arriba y por lo menos ya la vimos. No la conocemos, pero ya sabemos que está ahí el file como en todas las aplicaciones, el edit. Opciones que pues podemos aquí manualmente configurar y hay un, bueno, hay un comando que es Customize, que está acá representado aquí, que te manda unos menús así tipo, como son como ventanas con botones. Puedes accesar muchísimas variables gráficamente. Lo mismo las puedes poner tú programáticamente, o sea, es nada más como para tener dos interfaces. Tengo una pregunta. Sí. Cuando lo instalaste en Debian, ¿te instala por default esta versión gráfica o te instala solo? Te instala la versión gráfica y ahorita, más adelante en un tema que dice múltiples EMAX, vamos a ver si se puede correr. Que este mismo lo hacemos correr como en el terminal. Ah, ok. No necesitas instalar nada. Nada, nada. Sí, sí. Sí. Ok. Aquí tenemos la lista de los buffers. En este caso vemos que hay dos buffers que son de solo lectura. Este está modificado porque EMAX se escribe ahí y ese nos sirve para saber qué pasó. Es como una bitácora. El Scratch, estos podemos controlar que no se creen. Si quieren, el mensaje se va creando más adelante, pero de entrada vamos a hacer que el Scratch y el NUEMX no... El NUEMX le llaman la opción no splash para que no lo muestre al principio. De hecho hay una opción de línea como el sistema Quick para que así entre lo más rápido posible, ¿no? Entonces, aquí está una lista. Conforme vamos abriendo más buffers nuestros, empieza a llenarse esto. Y llega un momento que ya te los pone por letras, por rangos de letras, ¿no? Los que se llaman A, los que se llaman B, etc. Y ahorita vamos a ver cómo los manejamos, ¿no? Con comandos. ¿Ese es el Scratch para que era? Vamos viéndolo. El Scratch es uno que te pone así. Ah, ok. Sí. ¿En qué modo está? Es texto, pero está en un modo mayor. A ver, ¿quién me dice qué modo es? Es interacción de LISP, ¿sí? Entonces, en este podemos escribir comandos de LISP y con Control-X, Control-E los evaluamos ahí mismo. Pones variables, puedes aprender a programar en LISP ahí. Hay un manual que se llama Introducción a la Programación, que lo escribió primeramente Robert Chassel, que nos tocó conocer hace 2002, que vino aquí de visita a un festival de Soho Linux. Sí, los días de Soho Linux. Y, pues, él fue el autor. Él es el autor más bien. Está bastante bien explicado. El LISP es un lenguaje muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, es la barra de menús. También la podemos ocultar si queremos. Y el toolbar, pues, es como muy gráfico, ¿no? Ese, yo he notado que se va cambiando según el modo en que estés o las opciones que son, estás trabajando. Pues, ahí está. Yo no lo he usado todavía ninguna vez, pero también lo puedes apagar si quieres. Y, por último, ventanas. Ventanas son lo mismo que en BIM. Es decir, así, divisiones de la ventana principal en horizontalmente, en verticalmente, y todavía las sigues haciendo para adentro. Y le llaman frames a lo que vemos. Es decir, realmente una ventana del escritorio. Entonces, tú puedes, desde una versión de EMAX o una instancia de EMAX, abrir otra ventana de EMAX separada. A mí se me ocurre, yo no lo he usado todavía, pero se me ocurre como para, si tienes ya tus cuatro ventanitas ahí haciendo algo, y dices, ay, quiero ver un archivo que nada más quiero leer, pero está grande. Quiero así como leer un libro. Pero tengo mis cuatro ventanas ya acomodadas. Lanzas un frame y ahí abres tú, en una sola ventana abres tu archivo, lo terminas y sigue el otro. Entonces, está bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿O a la terminología? Ok. Bueno. Vamos a ver ahora, este... Oye, ya lo mencionamos, pero... De esta... Ya los mencioné, ¿no? Los dos, este... Nada más les voy a enseñar cómo llegamos de aquí al tutorial. Ok. Voy a entrar un poquito, pero... El control H es como la entrada a la ayuda. Vemos aquí que en el mini buffer me está diciendo, dame una opción. O sea, cuando te pones rayitas, estoy esperando lo que sigue. Pero, ¿sabes qué? Si no sabes, dame una interrogación. En este teclado espero atinarle. Ok. Este es el ejemplo de que el mini buffer se expande con un buffer que se abre automáticamente. Y te dice aquí en el mini buffer, dame barra espaciadora o deal para hacer scroll. Entonces, ahorita no va a salir todas las opciones, pero le puedo dar aquí barra y sigue bajando. Y sigue bajando y termina. Entonces, cuando... Ojo. Cuando dices, yo no sé en qué me metí, quiero salirme porque ya no... Se me va a borrar mi archivo y voy a hacer algo muy malo. Control G es tu amigo. O sea, con eso sales. Igual que en B, creo, en algunos casos, ¿no? Bueno, en el bash también, control G, se saca de... Creo que era el bell antes, ¿no? La campana, pero... Entonces, el control G, acuérdense de eso, ¿no? Cuando se metan así y dicen, ¿qué estoy haciendo? No se preocupen. Entonces, aquí nada más, las claves de la ayuda ya específicas, te tardas un rato en aprenderlas. Para eso te sirve esta ayuda. Y, como mencionaba yo, si te pasas para acá, ahorita vamos a ver cómo nos pasamos, puedes irte aquí y le das Enter a la opción que tú quieras. Pero la que queremos ahorita, a ver si está acá, está más abajo, es la de Control A. Entonces, Control H y Control A es información de la que ya habíamos dicho. Vamos haciéndolo. Entonces, voy a cerrar esta ventana. Ahorita les explico cómo la cerramos. Entonces, otra vez, Control H. Es ahí, esperando y Control A. Ahí está. Ahí está el About. Es como el Help About. Si se acuerdan de eso, ya lo hicimos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos al tutorial? Perdón, aquí me adelanté, creo. Es Control. Control X y K para notar el buffer. Ok. Entonces, Control H y esa ya me la estoy yo aprendiendo. El tutorial es la T. ¿Se acuerdan que les decía yo que se acuerdan? Entonces, ahí te pregunta, ¿quieres volver a donde estabas? Y ahí estábamos. Entonces, donde se acordó, generalmente cuando hacemos búsquedas, te pone al centro de la pantalla. Entonces, otra tecla que hay que aprender es, ¿eh? Es Control L. Control L, donde tú pongas el cursor, lo centra. Pero, es como el ZZ en BIM. ¿Y cómo era para poner eso mismo, pero hasta arriba? Z, Enter. ¿Y hasta abajo? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Eh? ¿Qué? No me acuerdo. Pero aquí, Control L, es cicla. O sea, Control L te pone al centro, arriba y abajo. Una sola tecla. Está bien, ¿no? Control L. Control L. Está bien chido. Está bien chido. Sí. Muchas veces dices, es que estoy aquí leyendo, pero quiero ver más. Pues aquí le pones. ¿Sabes que ya leí todo? Ah, pues dale para que se muestre lo de abajo. Entonces, vamos a salirnos otra vez a matar este buffer. Control X, acá. Aquí el buffer. ¿Ok? Le digo que sí se acuerde. Y ya. ¿Ok? Entonces, con esto ya vamos aquí. O sea, ya sabemos cómo saber el About y el tutorial. Vamos a seguirle acá. Ahora, en cómo nos navegamos o editamos ya lo básico, ¿no? Ok. Ah, me adelanté. El Control L, ¿no? O sea, moverte. ¿Dónde está el punto o el cursor? Al centro, arriba, abajo. Ok. Otra cosa que no hay que olvidar, saber si siempre es Control diagonal. En los teclados, en inglés, es la tecla que está a la izquierda del Shift derecho. Está súper, súper, ¿no? Ahí, accesible. En español creo que necesitas mayúsculas, creo. O no sé si funciona la del pad numérico. Pero esa, hace un dúo de lo que hiciste. Y les voy a mostrar algo que está padrísimo. Vamos a poner que estoy aquí exponiendo, este es un texto. Esto me llevó mucho rato escribirlo. Y digo, ¿sabes qué? Este, quiero regresarme porque quiero salvar el archivo como estaba hasta donde dice este. Entonces, empiezo con Control. ¿Dónde está aquí la...? Vamos a ver si jala el... Si funcionó en el pad numérico. Entonces, me voy escribiendo hacia abajo, hacia atrás. Vamos a poner que ahí llegue. ¿Sabes qué? Ahí salgo el archivo. Si le hago un Redoo, en realidad hay un comando Redoo. Es lo extraño. Lo que tienes que hacer es hacer reversa del Undo. Pero, imaginemos que estamos aquí en Beam y sin querer oprimo X. ¿Qué pasa? Ya no puedes volver a donde estabas. Porque el Undo descarta todo eso y empieza otra vez. Aquí no. Pues aquí yo puedo escribir y decir, ¿sabes qué? Quiero regresarme. Entonces, puedo dar cualquier comando como Control-F. Y le empiezo a dar otra vez Control-Diagonal y se regresa. De hecho, debe regresar hasta... Ahí está. Ahí está. ¿Control-F está borrado? ¿Control-Diagonal es para hacer un Undo? Y Control-F o cualquier comando que no interfiera, regresa al orden. Entonces, es... O sea, prácticamente no puedes perder lo que hacía Chucky. ¿Control-F regresa aquí? Te da el... Regresa el orden del Undo. Es como un Redo. Es para darle como Redo. Entonces, a mí me ha pasado que haces algo, haces un programa y, ¿sabes? Déjame regresar más para tomarle foto al archivo, hacer un comito así para... Y si llegas a tocar o no aumentar la tecla, perdiste todo. Entonces, a veces tengo que, como está en ese punto, salvarlo por otro lado, así fuera del control de versiones, para no más por secar, eso ya es un rollo. Aquí ya con esto te despreocupas de eso. Está muy padre. ¿Sí? Si se fijan aquí el Scratch, ya está con modificado aquí abajo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el Undo, eso salva vidas también. ¿Ok? El Completar es muy parecido. Es, en vez de Control, es Meta o el Alterno. Entonces, el... Vamos a poner que tengo ya este texto aquí. Y más abajo voy a poner texto también. Bien, entonces, con el Alt y... Ay, caray, ¿por qué me está diciendo que no? No, no, no sé por qué no lo tomo. Deja ver si con los... No, no me lo está tomando. ¿No es por el tipo de mujer que estás usando o es en el que sigues en el Scratch? ¿La M significa Alt? Sí. Déjame ponerlo aquí, a ver si puedo completar, cambiarlo a modo de texto aquí, o por lo menos... Bueno, no me deja ahí. Bueno, vamos a ver cómo se puede correr un comando. Estoy teniendo problemas porque la Alt me lo está tomando como AX. Si doy MX o el Alt X, no me lo... Mira, ahí va otra vez. ¿Por el visor de BNS tal vez? Tal vez. Pero el Escape puede funcionar. Vamos a ver si se deja. Sí. Sí, se da algo. El Escape es como un camino alterno. Ajá. Entonces, tal vez aquí pueda completar. A ver si lo acepta, no sé. Pero más bien sería Escape y el... Escape, perdón, y Diagonal. Oh. Está... Este es solo lectura. A ver. No sé por qué me dice que no. Como que no está permitiendo. Los voy a hacer simultáneos a ver si así. Sí. Escape y... Operando en forma simultánea, no en secuenciada. Entonces aquí yo, si estoy por empezar una palabra o un término, alterno y barra Diagonal, me toma de todos los archivos que tengo abiertos. Y al parecer como que es inteligente así. Lo que está más cercano, te pone. Y si hay palabras parecidas, te... Te pone opciones, sí. Entonces, ese es... Está muy a la mano. Ok. Y este ya lo vimos, el de... El ver el... Yo tenía así como que la idea de que, bueno, es que necesito tener así como... En Veeam es como la G mayúsculo, ¿no? Te dice el nombre del archivo y te dice la cantidad de líneas. Aquí nada más es Control-X y la L. Estoy acá, perdón. Ahí no quería. Acá. Control-X y la L. Y ya me dice cuántas líneas hay. De hecho, está muy padre porque si estás aquí, te dice que estás en la línea 5 y te faltan 3. Te pone ahí la suma. Y el total. Te faltan 3. O sea, estás en la línea 5 y 3 para el final del archivo. Ah, ok. Sí. O sea, si estás ahí, te cuenta aquí. ¿Pero no vas a la primera? Oh. Control-X, L. Estás en la primera y te faltan 7. O estás en la línea 10 y te faltan 2.000 o algo así. Sí. Entonces, yo hasta ahorita no le he encendido los números de línea a EMAX. En Veeam los tenía siempre puestos. Pues yo ahorita como que me estoy acostumbrando a ese paradigma, ¿no? Sí, esto es bueno. Entonces, bueno, seguimos. Buffer. Vamos a ver cómo manipulamos buffers. Muy fácil. Hay dos comandos que son casi lo mismo. Control-X, que es el escape. Si yo le digo B, después de eso, me dice Switch to Buffer y me propone uno, que es generalmente el último que había estado el anterior. Pero yo le puedo dar hacia arriba y puedo cambiar a otros de los buffers, ¿no? Por ejemplo, al de mensajes, ¿no? Que es el que nos da aquí información. Otra vez Control-V. Y en este caso me regreso al Scratch. Si no hago nada, si no le digo nada, acepto, me regreso. Entonces, puedo estar entre uno y otro. ¿Sí? Otra cosa, hay otra que no la menciono aquí, pero es Control-X izquierda o Control-X derecha y hace así como va viajando en la pila de esta lista, ¿no? Esa también la he usado, se me hace bien. Sin embargo, yo ahorita un poco, ya lo tenía antes así en BIM, tengo, pongo F3 y F4 como Next Buffer y Previous Buffer y ahí estoy así. Pero ya cuando son muchísimos, ¿no? Veo que hay otras formas mejores de viajar en los buffers. ¿Sí? Tal vamos a ver. ¿Ok? Bueno, todos están siguiendo y sin problema. Ok. Bueno, el otro comando muy parecido que les decía es Control-X, Control-V. Ese lo que hace es que nos abre un buffer especial que es el Buffer List. Los que son de Emacs son con asteriscos al principio y al final. La que los crea Emacs. A veces son read-only. Este, por ejemplo, son read-only. O sea, es como un archivo de texto, pero no podemos escribir y sin embargo tiene muchísima funcionalidad. Aquí, por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? El de mensajes lo quiero borrar. Este de la bienvenida, pues también lo voy a quitar. Le das X y los quita. No borra los archivos, simplemente cierra, mata el buffer que es como cerrar el archivo. Si no, no creen que va a andar borrando ahí archivos de este sin esto. Entonces, cuando tienes esta lista con muchísimos, los vas quitando. Y como es texto, entonces puedes usar la búsqueda para señalar cuáles son. Y puedes seleccionarlos con una expresión regular y todos esos X, vámonos, los quitas para ir así como. Es que hay gente que tiene semanas abierta la sesión de Emacs y simplemente vas como haciendo limpieza. De hecho, hay una función para que los que están ya así muy viejos, los que no están modificados, los vas cerrando. Los últimos. Entonces, eso es en cuando buffers. Archivos. Ok. ¿Cómo abrimos un archivo? Se dice visitar el archivo. Es con control X, control F. Entonces, vamos aquí a abrir un archivo. Ok. Depende de dónde empezaron Emacs. Aquí yo lo empecé desde la línea de comando de la terminal. En esa carpeta. Entonces, ahí es donde me encuentra. Ahora, dependiendo del archivo que tengas abierto, en esa carpeta busca primero, en primera instancia. Está muy padre porque un archivo que está junto a ese, ahí ya lo tienes listo. ¿Qué pasa aquí si yo no me acuerdo cómo se llaman los archivos? Tengo varias opciones. Una es, si recuerdo bien. Oh, no tiene memoria todavía. No. Pensaba que con teclas se arribaba hacia abajo, pero ahorita no se acuerda. Entonces, lo más fácil es o le escribo o doy tabulador dos veces. Necesito, creo que, darle con shift, con el control para que. No, no me está haciendo caso. ¿Qué haré? ¿Con el terno? No. ¿Qué tecla podré usar? O sea, el tabulador me lo toma como. Pues, estamos en full screen. Bueno, voy a adelantar un poquito, porque lo que sigue es abrir folders. Para abrir un folder simplemente es ábrelo como si fuera un archivo. Y vamos a hacer eso. Y lo que se abre es un buffer parecido a la lista de los buffers. Que es como el resultado del comando ls, con menos l, por lo menos. Y el modo se llama direct. O sea, es como en BIM es el netwr, ¿verdad? Entonces, aquí puedes ver los archivos. Puedes ordenarlos con la s, cambias el orden. Ya sea por, aquí está diciendo abajo en la línea de modo. Por fecha o por nombre. Son básicamente las dos. Entonces, pues por nombre, ¿sabes qué? Yo quería abrir, vamos a abrir por ejemplo, un... ¿Dónde será? Bueno, aquí abría. Que no nos sale, tenemos algo sencillo. Bueno, vamos a abrir este. Entonces, tienes dos opciones. Si le das enter ahí, en cualquier parte del renglón, en ese buffer, ahí visita el archivo. Y este otro buffer queda no visible. Sigue estando, pero no está visible. La otra que está padre es, le dices O, y te lo abré en otra ventana. ¿Cómo hiciste para cambiar el título de la zona? Con la S. Sí. Entonces, aquí ya me abrió en otra ventana y se va a esa ventana. Entonces, da cuenta que es súper práctico. O sea, de que si quieres estar abriendo varios archivos, me salí del modo de fullscreen. Si quieres estar abriendo varios archivos, puedes usar el direct, o sea, el buffer para una carpeta, y vas dándole O, O, y así te vas más fácil. Además, hay que regresar otra vez a ese buffer. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí hay dos ventanas. Se fijan que la línea de modo es para cada ventana. Arriba es Python, abajo es direct. Entonces, está muy padre. Esto está súper integrado y súper rápido. Sí, muy, muy, muy padre. Otra cosa que no sé si notaron aquí, hay archivos que tienen la terminación, el tilde. Por default, te va guardando archivos de respaldo. Y ahorita no lo he apagado. Se puede apagar selectivamente. Si te hacen una carpeta con control de versiones, pues no necesitas. Entonces, eso ya, cada quien lo puede ir viendo. Pero así de entrada no me hace ningún problema. Puedes, inclusive, a la hora en que haces búsquedas de los archivos, o que estás así buscando por completar, no me completas con los que tienen que tilde al final. No los quiero abrir. Entonces, tiene muchas cosas. Entonces, control, X, control, F, no lo usamos. Pero, por ejemplo, aquí voy a, puede ser lo siguiente. Estoy arriba en el archivo testpy, lo voy a cerrar. ¿Cómo lo cierro? Parecería, pero no. Control, X, control, C. Me voy a salir de Emax. Hay que matar el buffer. Sí. Control, X, K. Control, X, K. Muy bien. Ahí está abajo en el, en el, dice aquí el buffer de Fault Test. Sí, ok. ¿Eh? Casi ya. No se preocupen, al principio así me pasó. Sí. Ok. No hagan cosas así en producción, ¿verdad? Al principio. Ya borré la nómina. Ya la, ok. Bueno. Entonces, vamos a abrir test, así sabiendo el nombre, ¿no? Entonces, control, X, control, F. Ahí estamos en la carpeta. Y era, eh, example. Híjole, no me deja completar. Por lo mismo del, que no está. Bueno. Le voy a dar el nombre completo. Aquí, si le doy tabulador, eh, me va a, creo que a ustedes les sí les va a funcionar. O sea, llegan hasta el punto. Ya nada más le completan el pie y te abre el archivo. ¿Y ahí mismo puedes usar como control, W, para borrar la última palabra, como en un determinado o...? Control, K o así. Este, no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Ok. Este, está muy, muy versátil, ciertamente. Eh, otra cosa es que si, si usted quiere probar, le puedes poner guión y, y te busca en, en otra parte del nombre. O sea, eh, eso está muy bien. Sin embargo, hay toda, hay una extensión que está muy padre. Vamos a ver. Ok. Ahora, una vez que tengo modificado un archivo, como lo salgo, ahí sí está más en un mnemotécnico. Control, X, control, S. Es ahí, ¿sí? Eh, y te das cuenta, eh, ¿qué pasa si en un archivo le digo control, X, control, S, y no está modificado? Pues te dice que no. ¿Sí? Ok. Tiene que estar, este, por ejemplo, aquí le agarro un espacio que esté ahí los esterisquitos. Entonces, aquí lo, ah, deshago ese cambio, ya se regresa, ¿no? Ay, por ahí, ¿qué pasó? Primero, te, ahí está. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Primera, es muy común que nos pase si tenemos muchísimos archivos abiertos. Híjole, voy a, voy a mover a mi casa y dejo ahí la sesión en la máquina del trabajo. Pues quisiera salvar los archivos que están modificados. ¿Cómo le hago? Pues a ver, lo mejor es control, X, S. S te, te va a ir preguntando archivo por archivo de los que están abiertos. O te dice, no hay ninguno que salvar. Ah, perfecto. Sí, está padrísimo. Eso. Luego, eh, ah, pues ya lo vimos, ¿no? El control, X, K, para cerrar el archivo y matar el buffer. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Ok? No, no. Bueno. Ok, vamos a ver ahora de folders. Pues ya lo vimos, ¿no? El control, X, control, F, también te hago un folder. Vamos a ver, esto es equivalente a que demos el alterno X y demos el comando direct. O sea, el comando que abre, el buffer es modo direct. También con el comando direct se puede abrir. Pero pues está muy práctico así. Es como muy homogéneo, ¿no? ¿Ok? Ok. Ventanas. Porque ya tenemos varias ventanas. Y como me paso para el otro lado, ¿no? Y sin el ratón. Ok. Ok. Primero vamos a ver cómo creamos y cerramos ventanas. Entonces, hay una cierta lógica aquí en todo esto. Control, X y luego un número. Ok. Control, X, vamos a empezar, si quieren, por el 2. Control, X, 2 es un horizontal split, ¿no? El SP que vendríamos en BIM. De hecho, lo podríamos mapear, algo así, ¿no? Que si queremos. Te abre una ventana abajo, ¿no? Control, X, 3 te abre una ventana vertical. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos aquí, yo a la derecha, a este archivo de example, le puedo dar Control, X, 3 y me abre otra ventana. Está el mismo buffer. Entonces, puedo irme a ese buffer y cambiar otro archivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo abrí una ventana y sabes qué? Yo no quería abrir esa ventana. No te cambias de buffer. Control, X, O. De hecho, aquí vamos a verlo esto. Sí. Ahí vamos. Pero, está bien, está bien. Ok. Entonces, horizontal split, vertical split. Hay dos comandos así como muy absolutos. El Control, X, 1 es cierre todo lo demás. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy, o sea, ya no quiero ver más ventanas. Le doy Control, aquí. Control, X, 1. Bueno, si yo quisiera solamente cerrar esta pulsación, es que no me hace falta, uso la última opción, es que es Control, X, 0. Me cierra eso nada más. Eso es como el complemento, ¿no? Estas dos. Hay también Control, X, 4 y 5. El 4 te va a abrir una ventana horizontal y ahí vas a abrir el archivo ya directamente. En lugar de, créame otra ventana y luego pásate ahí y luego abre el archivo. Es así como un comprimido todo en uno solo. Y el Control, X, 5 es para abrir otro frame. Abres un archivo o un buffer en otro frame. ¿Se acuerdan que era el frame, no? Otra ventana. Entonces, ahí están todas las opciones, pero quise nada más poner aquí las más sencillas, ¿no? Entonces, ya vimos que Control, X, 0 para cambiarte a otro, o al siguiente, a la siguiente ventana. Dices, oye, está muy latoso no andarse. Bueno, podemos, el Control, X, 0 llama un comando, ¿sí? ¿Cómo podemos saber, esto es parte de la ayuda, a qué comando está llamando una tecla? Muy fácil. En Control, H es para la ayuda, le damos K, dice cuál tecla es la que quieres que te describa. Bueno, Control, X, O. Enter. Y ahí está. Creo que el Enter ni siquiera fue necesario. No es que fue... Me apresuré. Ahí está la descripción en ese buffer, que se llama de ayuda, de a qué está ligada esta... estas teclas. Y si el comando se llama Other Window. Entonces, una cosa que notamos es que los comandos de elipse están súper así, muy claros. O sea, este... tan fácil de encontrar. Entonces, lo que tendríamos que hacer, y esto lo vamos a hacer, es... Vamos a poner una tecla para que no se haga esta función. Y nada más está tú, 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 como vamos así, con un solo teclazo. ¿Te parece? Esto lo vamos a hacer en Customizing. Ok. Bueno, ¿qué otra cosa, padre, hay, así, de trabajar con múltiples ventanas? Si yo estoy en la ventana arriba, y abajo está esa, esa, y quiero leerle más abajo, ¿qué tenemos que hacer? O pensaríamos que tenemos que hacer. Pásanos esa ventana, hacerle para abajo, y luego regresanos a la otra para seguir trabajando. No. Pisas la tecla de meta, y le das Página para abajo, y Página hacia arriba. Y me la cerró. ¡Ah! ¿Qué onda? Tal vez porque no te estaba pensando. Sí, es que le di el escape para en vez de meta, pero no sé qué pasó. Bueno, voy a abrir otra vez la ventana. ¿Ok? Me voy a pasar para allá, con el X, Control-X-O, y aquí voy a poner el otro buffer. No se cerró el buffer. Por aquí está el help. ¡Uy! No lo veo. Ahí está. ¡Ay, perdón! Era el otro. Este. Ahí está, ahí está todavía. El que destruyamos la ventana no destruye el buffer. Entonces, pues no sé si a ustedes les funciona. Aquí, aquí como que yo no voy a poder. Tal vez no estaba abierto ese buffer, ¿no? Estaba el... No, pero es el... Abajo, sí. Tal vez por ese cerró con esto. A ver, le voy a probar otra vez. Entonces es... A ver si me deja directo, mira. No. Alterno, X, me dice que es A, X. Le voy a dar con... Escape. Escape, X. Ok. Tal vez sí es eso. Y dijimos que era... ¿Qué? Place down. A ver, otra vez. Escape. A ver si no me cierro otra vez. Escape y... No, me está cerrando. Creo que lo que pasó fue... Dice escape, escape, next es indefinido. No sé. Tal vez tienes que ser simultáneo, como lo habías hecho. A ver, otra vez. Y vamos a decir... Mira, ahí se acordó. Vamos para arriba. Y a ver si quiere... Escape. Ah, ahí lo hizo. Como que tienes que tocar... Es que le aplasté el escape y lo solté. A ver si me deja regresar hacia arriba. Escape. ¿Un solo escape? Ahí está. Sí, ya me dejó. Había que esperar tantito. Entonces, si los que lo están probando les funcionó. ¿Qué tal? No. Ah. Es que tienen problemas con el meta. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces... Este... Bueno, yo en el laptop directamente me estaba funcionando bastante bien. Entonces, está muy padre eso de poder así con estas dos... Estarle cambiando al turbofer, ¿no? Ok. Para crear, ya mencioné lo de la opción 4 y la opción 6. Un horizontal split and algo más. Abrir un buffer, abrir un archivo, hacer otras cosas. El buffer que ya tienes abierto, ¿cómo, por ejemplo, si modificaste algo? Dice, sí, me equivoqué. Para no hacer todos los undoes, ¿cómo los recargas sin guardar los cambios? Reverb... Reverb... Autorreverb... Reverb buffer. No me acuerdo si el comando es exactamente, si es reverb buffer, pero se llama revert. Y te va a preguntar. Y es que sí. Bueno, para poner... Meta X o Alt X. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, ahora sí van a tener que hacer algo. Este... Algo interesante aquí. Bueno, el archivo de inicialización de Emacs, este... Normalmente es... Hay una carpeta que se crea .emacs, .d, un directorio. Y adentro, normalmente no está un initl, pero tú lo creas. O lo puede crear Emacs si tú lo pides hacer customización. Y el .el significa Emacs Lisp. Y así son todos los paquetes y todas las cosas que ves en internet que alguien puso en GitHub. Son ELs. Entonces, este archivo, la idea es que vayan ustedes creando entre todos. Oye, ¿cómo le haces tú para esto? Y es que yo hago... Uso LATECA. Pues mira, agrega estos paquetes, etc. O sea, es lo que hacemos más o menos. Entonces, vamos ahorita a abrir ese archivo. Le voy a pedir que lo abran. Y vamos a hacer un ejercicio en que vamos a agregar esta línea. ¿Qué hace esa línea? Pone una variable global. Perdón, más bien. Globalmente, asocia así un keybinding. Quise decir, a F2 para este comando que se lo da el window que ya habíamos investigado. Entonces, ya sabemos cómo buscar qué es el comando que se ejecuta. Y aquí lo pones. Esta nomenclatura de que está dentro de paréntesis es el ISP. Y esto de que pongas una comita aquí es para decirle que esto no es una variable, sino es el comando. O sea, que no lo trate de resolver si no lo ejecute. Y esto de aquí también, en este caso es particular. Se podría todo esto cambiar a nada más poner entre corchetes F2. Porque Max tiene una forma de interpretar las teclas. Entonces, esta función KBD le pones aquí entre comillas una o más teclas que vas a manejar. Pero hay dos o tres formas de meterle los teclas. Entonces, traten de hacer esto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Hay que irnos acá. ¿Qué comando necesito para abrir el archivo, para visitarlo? Control-X, control-F, control-F, perdón. Y hay que regresarnos a nuestro Home. Sí, la X, control-F, control-F. Control-X, control-F. Y aquí ya nada más con que le des así. Uy, no puedo. Porque teclaro todo. Porque no me deja. Sí. Y lo que puedo hacer aquí, como no sé si están los archivos, simplemente le doy a Enter para que haga un DIR. Un DIR. Y aquí está mi NIT. Además, que ese es el mío, el que ya tengo ya un chorro de configuración. ¿A dónde lo instalamos, verdad? Sí. Más bien, al instalarlo ahí se crea. Quizás no lo tengas tú todavía porque no hay ningún ajuste a la medida. Lo creas. ¿Cómo hacemos para crear un archivo? Lo intentamos visitar. Te voy a decir, no existe. Confirmar. Ya es. Y ya te lo crea un archivo vacío. Entonces, hagan eso. Y en ese... ¿Y dónde me dicen dónde estoy? La ruta. Le tengo que poner la ruta yo. A ver. Ah, no te dice verdad. No. Ahí sí te espasas. ¿Estás en el short? Ahí está ya. Ok. Le puedes darle la tilde para que se vaya tu... Tilde y diagonal para que se vaya tu... ¿A tu home? A tu home, sí. Cuando estamos en esa búsqueda de archivos, en Control X, Control F, puedes tener una ruta muy larga porque estás ahí donde estás ya funcionando. ¿Cómo se llama el archivo? Init.el. Y dices, ¿cómo me regreso hasta acá? Es un chorro de borrar. Simplemente donde estás, ponle tilde, diagonal, y ahí empiezas a... Ahí se va automáticamente a tu home. ¿Sí? Si le pones barra, barra, o diagonal, se va a la ruta del file system. También son como shortcuts. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, en Control X, Control F para abrir un archivo. Ah, ok. ¿Sí? ¿En doble diagonal para que se haga? Para irte a la raíz. ¿A punto IMAX? O sea, si aquí yo quisiera abrir un archivo, como que voy a... Ahí estoy en IMAX. Pero no, yo quiero irme a la raíz y tú le das doble. ¿Por qué es tabulador? O sea, que si, por ejemplo, estás ahí en la canceta IMAX y tratas de abrir un archivo, va a tomar la raíz. IMAX, ajá. Ah, ok. Sí. Eso está bueno. ¿Va entre paréntesis? ¿Es el tal cual está? ¿Va entre paréntesis? Sí, sí, como está. Entonces, por ejemplo, ahorita me hice un direct de la raíz. Aquí está el nombre del buffer, es raíz, porque aunque estaba en IMAX, nada más le di diagonal, le di enter y ya se hizo direct. Si me hubiera permitido hacer, si me hubiera aceptado el tab, como normalmente lo hacen, ya yo hubiera borrado todo y te empieza a explorar en la raíz. ¿Y el de home, cómo es? ¿Diagonal de Tinder? Diagonal de Tinder, sí. ¿Y si le quisiéramos poner un comentario a usar el archivo de configuración o con hash? Es punto y coma según yo. Yo no lo voy a hacer, pero... Sí. Ahorita vemos el manual de Lisp para que sepan dónde está. Bueno, dime a ver. ¿En qué dialecto de Lisp? IMAX, Lisp. No sé, no sé cuál sea. Ay, perdón. Ah, caray, ¿dónde está...? ¿Cómo me regreso? ¡Oh! Este archivo init.l se tiene que estar dentro de .emax.d, ¿verdad? ¿El archivo init.l se tiene que estar dentro de .emax.d? ¿Y ya que lo editaste, ¿emax automáticamente lo lee o cómo dices que recargue el archivo de configuración? El archivo lo carga cuando empieza a emax. Si quieres, tú le puedes decir load file y le das la ruta. No es exactamente lo mismo que hace, el mismo orden que hace cuando arrancas emax, pero te va a funcionar en este caso. No hay problema. Me salí como que... estoy en el full screen, pero no sé por qué estoy aquí y no sé cómo regresar a dónde estaba. ¿Crees que haya cerrado la... ¿El remote? Parece que se cerró tu conexión de VNC. ¿Se habrá cerrado? Sí, probablemente. Ok. ¿Vuelvo a entrar? ¿Cómo entró? ¿Dónde estabas? En remote. Oh, acá. Aquí. ¿Y el remote tendrá que haber un conexión? ¿La primera? ¿No será esta? ¿Es la primera? Ah, sí. ¿Sí, sí, sí, sí. Ok. Ok, sí, ya. Y ahora, este de acá... Ah, ¿le pongo ahora sí en full screen? Sí, sí. Ok. Bueno. ¿No hay alguna opción ahí para que te mande las teclas del... Para que tengas algo? O el tablador. No sé. ¿Y esto qué es, eh? Ya. Bueno. Seguramente hay algo que se pueda corregir, pero bueno. Entonces, este buffer lo voy a hacer kill. ¿Ya les funcionó a los que metieron ese comando? Bueno, es que... Ya lo hemos recargado. Ok, ok. Una cosa que pueden hacer es... Aquí lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo, es... Si estás en cualquier buffer, te pones a la derecha de una expresión, se llama una expresión en Lisp, le das Control-X, Control-E y se ejecuta. No, quedó un marco que está bien definido. Aquí me dio un error el debugger, me dice que hay... Void. Void es el resultado de ejecutar esa expresión. Entonces se lo ejecutó. Pero ya lo hizo. Sin embargo, a mí aquí me... ¿Cuál fue la tecla para ejecutarlo? Control-X, Control-E de evaluación. Voy a ver si me hace caso el F2. ¿Se fijan aquí que ya me está funcionando? Sí. Estoy dando F2. Todo el Windows. Nada más tengo que pisar aquí el lock. Ah. Sí. Pero sí lo ejecutó. Sin embargo, por alguna razón se quejó. Y este es el debugger, o sea, ese es el backtrace de Lisp, del interpretador. Si le das Control-E de evaluación, por ejemplo, a este que se va a la... Me pasó exactamente lo mismo que tiene la pila o la... No sé, ¿le doy enter? ¿Le doy enter? Algo buscó. ¿Cómo me cambio de ventanas? Control-M-S. Control-X-O. Pero ya ahorita con lo que hiciste, ya debería funcionar. Con F2, sí. Me abrió ventanas. Mucha de ventanas. Qué raro. Bueno, aquí me está funcionando. Me abrió mucho. ¿Sí? Sí. Eso, exactamente. Entonces... ¿Lo tecleaste el mensaje y el comando? No, no, no. Con el F2. Ah, ok. Bueno, ya. Ya sé qué está pasando. Emacs tiene un modo de dos columnas. Entonces, tienes así un buffer y te abre una columna a la derecha. Te hace una réplica del buffer y puedes estar así. Y dice que para cuando estás haciendo traducciones, que puedes ir así, este, teniendo dos idiomas y no sé qué. Es un caso muy raro. Yo no lo he usado. Ahora que estaba preparando esta presentación, me di cuenta que si no está, si no se ejecutó esta función que queremos evaluar, y le doy dos veces F2, se activa el dos columnas. Entonces, dale nada más una sola vez. Una sola vez F2 para ver si está funcionando. No le das dos veces seguidas. Si no disparas esa, sí. En fin. ¿Esto es como un alias? ¿La comilla siempre de esta función del listo? ¿La de quote? Quote significa la comilla. Es una forma de decirle, el other window no es una variable, no resuelve a ejecutar. Sí, es una forma de decirle que la función del listo es una función del listo. Sí. Para autocompletar, ¿cuál es el control de ese? Autocompletar es el alt y la diagonal. Bueno, no sé por qué. ¿K-Y o S-K-Y? Está mal escrito. ¿Por qué se cambió? A ver, déjame darle deshacer. Sí, yo creo que en algún momento. Ah, yo creo que eso es lo que... Yo sé que ya lo dijiste, pero también... ¿Qué es lo que significa que tiene el click al final? Ok, en una expresión en el listo, esta es una función, ese es un parámetro que le pasas a la función, y ese es otro. Si no le ponemos aquí la comilla, lo va a tomar como una variable. No, 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 cuando quiero saber el archivo, en la lista de archivos aparece init.l tilde. Ah, perdón, la tilde al final es un archivo de respaldo, que lo crea IMAX. Oye, cuando le doy que evalúe la expresión, me dice que K-VD no es una... Ponte en el paréntesis. En el paréntesis de la mera derecha. Sí, no sobre el paréntesis. Sobre el paréntesis, sí. No sobre el paréntesis, la derecha. ¿Cuál era el mundo, la diagonal? Ah, bueno, yo lo puse ahí. Control, diagonal, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Hay algunos comandos... Estoy en el casi todo. Sí, perfecto. Si te abrió muchas ventanas de W-1, ponte en la que sí es la buena, y dale Control-X-1, y te va a borrar todas las demás. Sí, para que no tengas que borrar una... ¿Y para ponerme en esa es...? Control-X-O. O-X-O. Sí. Y ya que te funcione, vas a ir con F-2. El comando. ¿No necesitas instalar en el mundo o apoyarlo? No, son intrínsecas. Son intrínsecas. ¿Y para cerrar las cosas? Ya que estás en la buena, Control-X, el 1. Ese te borra todo el... es Close-Other. Window. ¿Sí? Sí. Padre, ¿no? Ahora sí reintenta el comando, pero donde decía aquí es K, K, K y Y. No, no te qué. Solo me dejó el de... ¿Sí? Sí. Pero de aquí lo puedo abrir el otro, ¿no? Claro, claro. Abre ese Control-X y la B, ese es el de Borja, y escoge Dale para el de Pau. ¿Puede estar aquí? 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 Sí. Entonces, sí, sí, está un... ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí? Es que lo había puesto Sinae, ¿eh? ¿Puede estar aquí? Pero dice Other Window. Ojo, porque aquí hay que ver eso, Other Window. ¿Puede estar aquí? 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 ¿Frame? ¿No? ¿Hasta aquí? ¿No? Axel ya pudo. Ok, ahí vamos. Este... ¿Y el error que marcaba al inicio era por el Key? Por la E que le faltaba, sí. Que hubiera sido nada más de fijarnos abajo en el indicador, ¿no? Acá de que estaba modificado, ¿sí? Bueno, a veces es un poquito frustrante al principio porque todo se te va mal, ¿no? Pero así se aprende. Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya todos? Ya. Ok. Pues ya, son expertos ya que hablan. Saben demasiado. Ok. Bueno, ahí avanto. Ya se ponen a llevar a casa. Ya, customice EMAX. Ok. Bueno. Ok. ¿Qué pasa cuando estamos con una sesión de EMAX y lanzamos otra sesión? ¿Se carga otra vez un EMAX autónomo? Así, este, con el mismo init.l. Con sus buffers por separado. O sea, bueno, se llaman igual y todo, pero son cosas separadas. O sea, si cerrar alguno y quiero abrir, solo me lanzan. Solamente en una, sí. ¿Son en una sesión separada? Solamente en una. Sí, son en total. Entonces, ¿qué significa eso? Que usas más memoria, usas más recursos y dices, bueno, yo nada más voy a abrir una. Pero hay situaciones en las cuales vas a tener que abrir una sesión. Por ejemplo, si estás en Git, haces un commit a la hora en que vas a editar. Si le pones que sea EMAX, ahí te va a cargar otra vez todo el EMAX y con la bienvenida y todo. Entonces, lo mejor ahí sería considerar el trabajar como cliente o servidor. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Ya lo tienes. Se llama EMAX Client. Entonces, el otro escenario es, oye, estoy trabajando control remoto en Secure Shell con un servidor allá y tengo screen. Y, bueno, simplemente estoy trabajando en remoto y quiero abrir EMAX. No va a abrir así gráfico. Entonces, ya viene la versión que es sin X y está muy fácil. Vamos a ver aquí cómo se hace eso. O sea, ¿cómo la lanzamos en modo texto? Bien fácil. EMAX menos NW, o sea, no Windows, que es la versión larga de la opción. Es decir, guión guión no Windows. Entonces, pruébenlo y lo que van a ver es el EMAX, pero en versión así, este... En el Shell. En el Shell, ¿sí? Lo voy a correr aquí yo también para que lo podamos ver. Entonces, EMAX menos NW. ¿Qué notan aquí diferente? ¿Qué notan aquí diferente? Está la línea de modo abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, un archivo de LATEC y se pone automáticamente el modo LATEC. A ver si lo demostramos al final. Está el mini buffer, está el buffer, el menú ahora es en modo Shell, ¿no? Consola. Entonces, ¿cómo lo manejo? Con F10. Y es tipo Curses. Entonces, puedo viajar con la tecla derecha o izquierda al menú principal. Y puedo hacer cosas aquí. Está muy, muy padre. ¿Sí? O sea, realmente no tiene ninguna desventaja estar en este modo. Todo depende como en dónde estés trabajando. Ahora, si les sirve. Yo casi no uso los menús, pero tampoco me acuerdo de memoria los comandos. Entonces, este es un recordatorio porque aquí te ponen los recordatorios. Entonces, pues aquí están, digamos, algunos shortcuts, unos bindings. Entonces, pueden usarlo a veces para recordar. Aprovechando, aquí estamos aquí, la ayuda. Aquí está otro recordatorio de cómo lanzo el tutorial. Aquí está Control-HT, el tutorial. ¿Cómo lanzo el manual de EMAX? A ver quién lo encuentra más rápido. Ahí está. Control-H, R. ¿Por qué R? No sé, pero... Reader, no sé. De hecho, puedo también, dice, otros manuales. ¿Cómo le entro ahí? ¿Con Enter? Sí. Control... ¿Dónde está Control-H? Sí. Introduction to EMAX Lisp. Ese está muy bueno, es el que les digo, que es de Bob Chassel. Y si se fijan, ¿a dónde entramos? ¿A qué subsistema entramos? A Info. ¿Sí? Entonces, todo eso se carga cuando instalan EMAX. Nada más en Debian, acuérdense que necesitan instalar también el Debian, perdón, EMAX 24-common-non-DSFG, porque está en el repositorio non-free, por la página invariante. Entonces, este sistema, ¿quién sabe usar Info? Ok. Nada más para que si un día entran aquí a ver el manual. Está muy padre, es como navegar, antes de que hubiera internet y HTML. Este, tiene ligas con el tabulador, pueden ir a las ligas. Y, bueno, aquí no me está funcionando por lo mismo de... Ah, sí, sí, le doy con Control, sí me funciona. Aquí está el menú, por decir, de esta página. Entonces, pueden irse así por las ligas o simplemente le van dando página, perdón, espacio, espacio, va avanzando, avanzando. Cuando termina ese nodo, le llaman, se va al siguiente que sería el preface y luego se va al siguiente y así, así. Pero si quieren irse, por ejemplo, directamente, pues le das aquí, Enter. Entonces, aquí te va explicando y es prácticamente Bob Chassel explicándote todo esto. Y, pues, viene mucha información de por qué, etcétera y todo. Está muy padre. Ahora, ¿qué pasa si estás en este modo y dices, es que quiero regresarme a la anterior? Es la L del AST y te regresa a donde estabas y se queda marcado en esta sesión. Nada más. Entonces, realmente está muy padre porque puedes irte así a ver los, este, con el tabulador. Te vas hasta las ligas y, pues, empiezas así a aprender a programar en Lisboa. Está bien, está padre. Entonces, aproveché ahorita nada más para que viéramos cómo entrar a esa parte. Ahí está el manual. La verdad, si lo van a usar, eventualmente van a tener que leer un poquito nada más para entender lo básico de cómo o ver los ejemplos que hay en internet y adaptarlos. Pero si no le sabes, vas a estar con que, ¿por qué no me funciona? Y, pues, es una cosa muy sencilla, ¿no? Como la coma esa de, que ya vimos, ¿no? Entonces, aquí en el help, ahí está, en salvavidas. ¿Ok? Vamos a salir de aquí. Si no, nunca vamos a acabar. Control-X, control-C y nos salimos. Entonces, eso es una sesión stand-alone. Stand-alone respecto a esta que, o estas dos que tengo acá. Son totalmente independientes. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ¿qué pasa si quiero de deberas tener así como diferentes sesiones y que estén compartiendo los buffers? Bueno, pues, entonces lo corres como servidor, como emax-demo. Y se lanza una tarea. Y ahí se queda un proceso, ¿no? Te suelta la terminal. Y después, pues, trabajarlo con emax-client, ¿sí? En dos formas. Con "-nw", abres en consola y con "-c", abres una ventana. Si no le pone nada, te va a respingar, no va a correr. Dices, es que tienes que ponerme un archivo. Que supuestamente, cuando git o cuando algún subsistema lanza el editor, y si tienes como variable que sea emax-client, le va a poner el parámetro del archivo temporal o que vas a ver. Pero si no, con "-c", ¿sí? Y sí, te lanza un frame, una ventana nueva. ¿Sí? Si sales de esa ventana, sigue el servidor. Ahora, ¿qué pasa si yo ya entré a una, tengo una sesión abierta y usas que quiero lanzar el daemon? Lo puedes lanzar de aquí. Nada más que si sueltas, si terminas esta instancia, se acaba el server. ¿Sí? Nada más, ojo con eso. Yo no lo he usado así, lo uso más bien con el demo, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo eso ya viene así en lo que instalar, ya está ahí. No, nada más, un emax-client en cada una. Y ya. Pero puedes usar también emax-client directo, nada más vas a usar una memoria en cada una de las instancias. Y está padre que compartas los buffers, ¿no? Sí. Pero también está padre como tener algunos que compartan. Sí. Tú escoges, sí. Sí. Ok. Bye. ¿Cómo te muevas a los menús de cliente? El que está en la de Shell, pone F10. ¿No se abrió? No se abrió. Es que a mí me abre el de... Es que el sistema F10 también es la interfaz gráfica y tiene... De la terminal. Entonces tienes que ponerle a... ¿Qué escritorio usas? Genome. Ponle en Genome, configurable para que no le haga caso al F10. Ok. Al menos en la terminal. Por lo menos en la terminal ya con eso es el paso. Yo sí lo tengo porque es un relajo. Quieres mandarle ya a la sesión remota y... O igual te puedes cambiar otro control hacia F10 y hacia F10. No se abrió, no se abrió, no se abrió. ¿Sí? O sea, si no es directo, control Q, control algo así, va a ser control X y de ahí el que sigue así. Ah, qué bueno que me acordé. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago para acordarme de los mentados bindings, no? O sea, para saber cuáles hay. Ok. Voy a cerrar. ¿Cómo cierro la ventana de abajo? Control 1. Control X1. ¿Sí? Ajá. Ok. Control, ¿cómo es la ayuda? Control X. Control X. Control X. Ok. ¿Y cómo son para los bindings? No me acuerdo. Entonces, vamos a darle interrogación. ¿Cuáles ven ustedes que sean los bindings? B. La B. Ok. Aquí estando, le puedo dar la B y se cierra. Entonces, ya me abre un buffer nada más para los bindings. Y con mi nueva customización, F2. Ah, es que no lo hice acá, lo hice en el otro. O acá. Bueno, no importa. Control X. Ok. Aquí están todas las teclas que están, o teclas que están definidos en esta instancia, en esta sesión. ¿Por qué digo en esta instancia? Porque están los defaults, pero si ya hice alguna customización, se van a ver aquí reflejadas. O sea, aquí está todo. Aquí puedes buscar, como es un buffer del editor, entonces puedes control, ah, búsquedas. No es control F, es control S de search. Ok. Y es incremental. Entonces, por ejemplo, algo que... ¿Cómo es que se hace? ¿Perdón? Ah, control H y B. Son los bindings, la ayuda de bindings. Pero si control X, control S es safe. No, es control S directo. Ah, control S directo. Control S, sí. Ok. Y para hacer, ¿es control X, control S? Para buscar, no, es control S, tal cual. Ah, control S. Sí, es como el diagonal en BIM. Ok. Sí. La control R es en revés. Entonces, control X es modo comando para... Control X es el escape para muchos comandos, sí. Entonces, aquí está el eSearch en el minibuffer, diciendo, ¿qué quieres que busque? Pues déjame buscarle... ¿Cómo busco el siguiente? Control S otra vez. Control S. Sí. Y es incremental, así que te pone todo... Lo que se ve en pantalla te señala todas las que están ahí visibles, como el Highlight Search, ¿no? Ah, sí, ahí está la que ya le hablamos. ¿Sí? ¿Ya sí la viste, la F2? Sí. Ok. ¡Wow! Famoso ya. Bueno, yo le di F2 para buscar, por ejemplo, oye, la F2 está usando y ahí veo que sí, la F2 está usando. Ahí está, ahí está. La F2 y la F20, ahí está el two column command, ¿no? Entonces, esto nos sirve para acordarnos y también para explorar. O sea, es que voy a poner la control algo. Oye, pues, ¿sabes qué? Ojo, porque ese ya está usado. El que esté asignado no importa, pero qué tanto se usa. O sea, si vas a chocar fuerte o no. Sí. Por ejemplo, el control Q, vamos a buscar. ¿Cómo cancelo la búsqueda? ¿Cómo voy a cancelar? Cuando estemos en problemas, en afritos. Control G. Ok. Ok. Otra vez control S y le buscamos. ¿Cómo busco aquí control Q? ¿Cómo se simboliza control Q aquí? C-Q. C-Q. Y es independiente del case, ¿no? Ok. Quoted insert. Creo que no lo voy a usar muy seguido, ¿eh? Está también control X, control Q. No, yo creo que... Entonces, por ejemplo, yo puedo decidir para mi Emacs sobre escribirla, ¿no? 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 Sí. Si queremos saber qué significa ese comando, pues, le hacemos clic aquí. O si estamos en el buffer, como es que, como en el caso. Hay que buscar el comando de las moniposas. Le das aquí a Enter y ya te describe, ¿no? Uh-huh. Ok. De hecho, creo que insert es un... no quoted insert, sino insert es el comando que se ejecute cada vez que hace un teclado suyo para que Emacs vaya recibiendo los teclos, creo. Bueno. Ya vimos mucho, pero ya nos estamos acercando al final, pero alguien me puede preguntar, oye, pero es que yo programo y yo quiero saber si esta cosa es seria para programar. O sea, si es un juguete o realmente... Miguel me voltea a ver así, me está leyendo la mente. No. Entonces, vamos a demostrarle, Miguel, si esto jala o no. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir de esta sesión. Ok. Y voy a lanzar Emacs, pero con... para prepararme para un IDE. Hay un cuate que presentó en 2013 en Europython, en Florencia. Es italiano, Andrea Cotri. Andrea, Andrea Cotri. Una ponencia que se llama algo así como Bash y Shell son tus amigos. Y orientado a Python, obviamente. Y entonces, bueno, este ejemplo que voy a dar es para Python. Este... Bueno, hay otro ejemplo para Lacte que también me gustaría mostrar. Entonces, ya no alcanzamos a ver ahorita, pero agregó un repositorio de parte del repositorio de GNU. Hay otro que se llama MELPA. Que es Milkman's Emacs Lisp Package Archive. Hay ELPA y MELPA. El ELPA es como el de GNU, el oficial. Y MELPA es uno que tiene muchísimos paquetes, más paquetes. Entonces, lo agregó e instaló varios paquetes. Y ahorita vemos cómo se hizo todo eso. Lo tiene en GitHub este cuate. Está pues bastante bien. Como que escogió varios paquetes muy buenos. Entonces, vamos a abrir ahorita un archivo de... O bueno, podríamos trabajar aquí. Vamos a trabajar... Vamos a convertir esto en que sea un buffer de Python. Ah, no hemos visto cómo hacer copy y paste y todo eso, pero bueno. Ahorita lo vemos. Voy a quitar esto. Voy a usar el comando... Quiero encender el modo de Python. No me deja hacer terminaciones, pero lo voy a hacer así. Python mode. No sé si notaron que acá abajo se cambió. Dicen, oye, Patricio, pero... Ahí no dice Python, dice nada más Py. Y toda esa cosa que es el carabaterío son todos los modos menores. ¿Qué eran los modos menores? Dado el modo mayor, son agregados, ¿no? Que pudieran agregarse también en otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué está poniendo aquí? El outline. Que es un modo mayor que también puede ser modo menor. ¿Qué son esos modos? Básicamente son puntos EL que alguien hizo y que guardamos, ¿no? Se guardan bajo .emax.de, bajo ELPA, y luego ahí hay una organización de así, de los módulos. Entonces, outline lo vamos a usar. Luego usamos Fly... Ay, ¿cómo se llama? Fly Make. Que corre el PyLint o el PP8 o lo que tengas. Y el Jazz es Yet Another Snippet. Es para insertar snippets. Ya hay un repositorio de snippets, entonces le das tab y te crea la función. Tú le pones que qué parámetro y te la crea todo así. De hecho, el chavo este explica que puedes hasta hacer tus snippets y puedes ponerle que... Le mandas este parámetro y acá lo usa. Entonces, tú le cambias el nombre del parámetro y acá abajo se cambia en el esqueleto el nombre. Está muy padre. Son básicamente plantillas. Este es para empatar los... Cerrar los paréntesis. Y el AC, no recuerdo, el autocompletion, pero para Python. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tengo aquí... Bueno, ya estamos en modo Python, pero quiero enseñarles que tengo un archivo que se llama library. Y ahí tengo una sola función. No me acuerdo cómo se llama. Es el chiste del IDE, ¿no? Que te recuerde. Entonces, vamos a importar. Para empezar, aquí es con escape y espacio. Es lo que este chavo puso como el parámetro de autocompletar. Entonces, ahí me está dando diciendo, ¿qué vas a poner de imp? Ah, pues importe. Perdón, le doy enter. Oh, le vine para acá. ¿Ok? ¿Por qué me está poniendo esa flechita? Lo que pasa es que acá el fly, está siempre... Corre. Me dice, tienes un error. Aquí es como... Deja que... Dame chance. Todavía no he terminado. ¿Ok? Entonces, aquí me va a buscar lo que hay, pero lo que estoy viendo es que no está bien. No sabe que tengo mi archivo aquí. Bueno, yo lo voy a completar. Se llama library, según yo. Y voy a usar una función de esa library. Me autocompleta. Se cambia de... Bueno, lo voy a tener que completar así. O sea, le das tabulador y te completa, ¿no? Y luego llego aquí a lo que quiero usar y le vuelvo a dar meta y barra espaciadora. Y me debe de mostrar la función, si es que no me salí. ¿Por qué me salí? Entonces, va por la introspección que tiene Python, va y encuentra lo que hay, pero no sé por qué no me está. ¿Tengo algún error de escritura? No, no me está haciendo caso. Pero aquí me debería poner la... Se llama my function, creo. Ejemplo. ¿Es un tabulador, no? Sí, yo creo que sí es eso. Porque no, lo había hecho en la casa y no. No sé si así, a ver si... Pero sí es serio, eh. Es como para... Miguel, se defiende. Es una versión de development esta. Está en prueba, me imagino. Es nuevo. Deja ver si aquí me dice... No. A ver si me daba chance de... O aquí más bien, sería en el autocompletion. A ver si me da la opción de... Uy. ¿Cómo se puede habilitar lo del autocompletion si ya no la tengo? Es que ahorita te voy a enseñar cómo lo hicimos. Este, ¿cómo hizo este chavo? Ay, ¿dónde quedó el autocompletion? ¿Siguiendo el libro? Lo apagué y no sé cómo... ¿Cómo se puede activar? O sea, si tú tienes el Python normal cuando tienes el Python, ¿cómo le prendes todos los submodos? Los modos menores. Los instalas algunos y luego los prendes. Ahí. ¿Eso se le puede poner también como para base? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero para base, que también se pudiera. Sí, sí. Para base sí hay, sí. Lo recargué porque apagué sin crear este y no supe cómo encenderlo. Bueno, por ejemplo, voy a ver otro ejemplo a ver si ese me queda mejor. Bueno, esto de aquí se lo voy a quitar porque no me está haciendo caso para que no ponga el error. Y voy a importar math, por ejemplo. Math tiene una serie de funciones. Ah, sí lo hizo. Entonces, sí es. Sí, sí, sí va a funcionar. Ah, sí va a funcionar. Ok. Oye, allá atrás de la pared y los desarriles ahí picándole y picándole. Ya, comida, ya empujaron. Y esto no depende del modo gráfico, ¿no? Como las ventanas. O sea, si por ejemplo lo usas con el modo... No lo he usado, ahorita lo usamos. Entonces, por ejemplo, ahí está la función E. Luego este cost. Entonces, te va sacando las dog strings y te va poniendo. Entonces, está súper bien, ¿no? O sea, de qué parámetros y qué te va a realizar y todo. Entonces, sí está bastante bien. Y bueno, este, tiene más cosas, pero digo, otra cosa. Este modo de Python no es el estándar. O sea, estamos en la versión 24 de Emacs, ya en los distros, y trae muchas cosas que antes ya en las versiones antes no venían. Entonces, ya Ruby, Latex, Python, trae un Python.el, ya todo incluido. Este se llama Python-mode.el. Es otro y otro más. Yo tomé tal cual lo que este Andreas puso y estoy explorando. Estoy aprendiendo a ver cómo me siento. Entonces, ¿cómo lo hizo él? Vamos a verlo. Control-F. Vamos a explorar. A explorar. Ok. ¿Notan algo aquí raro en el mini-woofer? Algo raro aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Están las bolsas en medas? Se hizo de tres renglones, por empezar. Se expandió. Y ya me está mostrando las completadas, ¿sí? Ok. Está corriendo una cosa que se llama IDO. Si me afoca Interactive Do. ¿Sí? Está, bueno, el día que lo pruebas ya no vuelves a apagar. O sea, pero sí, yo les diría, usen primero así a pie, el mini-woofer y aprendan así lo básico. Porque algún día van a estar en algún EMAX normal y pues no van a saber ni qué onda, ¿no? El what. Es como aprender a manejar. ¿Qué tiene que ver lo que salía todo? Aprendan a manejar coche de cambios primero, ¿no? El cómpus y jala. Sí, sí, sí. Dale, típico. Ok. Entonces aquí lo que tenemos IDO es una extensión para, así como turbo, cargar esta parte de las completas. Lo que vemos ahí es el contenido de este buffer. Entonces yo les quiero enseñar el ID.L que estamos usando. Entonces puedo simplemente ponerle, por ejemplo, aquí .L y me filtra los que son EL, ¿no? También le puedo poner ID, ¿sí? O sea, está, bueno, impresionante. Y le vas dando hacia la derecha o izquierda y te vas así viajando. Si tuviéramos lo que les decía, un archivo info, por ejemplo, o setup o lo que se llame, que está en varias carpetas, porque así tenemos cada proyecto, tiene un mate, por ejemplo, un mate file o lo que sea, te lea automáticamente EMAX y por supuesto te le pone con menor y mayor que después del nombre del archivo, la carpeta en la que está. Uf, padrísimo. ¿Sabes en qué proyecto está? Para que, porque aquí te aparecerán el más puro setup, cuál es cuál, ¿no? ¿Cómo se llama? ID.O, ID.O. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a abrir el ID.L para que vean qué es lo que hizo este chao. Y no sé por qué aquí está fallando, está tomándolo como el más disp. Uy. Ah, yo creo que es una convención que pongas tres signos de punto y coma. Me está poniendo seis errores aquí. Guau. Ok. Bueno, está interesante. Entonces aquí como para desarrollar en Lisp, también te está funcionando el fly make. Ok. Entonces, ¿qué? Bueno, es un comentario. Necesito tener EMAX 24 o más. Entonces, esto es para decir, necesito tener Package, que es el manejador de paquetes. Esto de aquí es algo necesario. Si tú lo haces a mano o aquí programáticamente, tienes que inicializar Package o correr su inicializador. Y esto es una función. No, perdón. Este es para agregar a la lista de archives este MELPA, que ya se llama diferente. Este es antiguo. Este es de hace dos años. Se llama ahora nada más MELPA.org. Pero este te redireccionan. Y esto es para que... Hay un comando que se llama Lisp Packages. Ahorita lo vemos. Que te lista todos los paquetes. Si le haces ese comando, va y contacta a los servidores y se trae. Es como un update. ¿Sí? Este es como se define una función en Lisp de EMAX. Defines la función. Es el nombre de la función. El parámetro. Y este es el cuerpo. La función. Todo lo que está aquí entre los paréntesis señalados en azul. Entonces, esto lo que dice, si está instalado el paquete que se llama Package. Bueno, a menos de que esté instalado... ¿Cómo está? Mientras no, ¿verdad? Aquí ya lo instala. Package install es el comando. Pero, ¿cómo se interpreta este Package install es P? Unless... Ah, a menos de que esté instalado, ¿te lo brindas? Bueno, la cosa es que si ya está... La función esa de la primera, convierte el nombre de... Porque tu parámetro es una cadena, ¿no? Está como cop, lo convierte como a paquete, y luego ya sería una lista, ¿no? Para evaluar con la otra lista de paquetes. ¿Aquí dices en esta función? Sí, porque recibe ese... Dices el nombre del paquet. Arriba, cuando lo pasas como... Entonces, recibe como una cadena, convierte como una lista y lo compara con la lista de paquetes. Porque si le pasas una cadena, no puedes como evaluar vistas contra cadenas. Tiene que ser lista contra cadenas. Sí, pues yo pensaba que este... Sí, cosa de verla. Sí. Yo pensaba que esta es una función que te regresa un booleano de que si está instalado o no. Ah, ok. Se me hace. Ah, cierto. Sí, se me hace. Instale. Ya, ya. Y bueno, esta función se usa acá abajo. Crea una lista aquí. El setQ es como para decir set y con quote. La Q es lo que significa. Entonces, esta es una lista que va a tener este valor, o este literal, que son todos estos paquetes, son los que está este chavo determinando que son los recomendados. El auto-repair, el jedi. Este es para documentación, pero no lo he usado. El jazz snippet. ¿El graph de las líneas lo hace automático? Sí, sí. Con esa flechita. Y aquí, esto está... Es una... Bueno, esta es una expresión para que esta lista, el install, le aplicas a esta función. El install if needed. Que es la función que está definida arriba. Y este es el map, ¿no? O sea, es para integrar por esa lista, pasándole esta función cada uno de los parámetros. O sea, básicamente es cicla, a ver si hay paquetes que no están instalados. Ya están instalados todos. Y luego aquí los carga. El magit. Este es para integración con git. Chavo mostró muy rápidamente cómo manejas todo ahí desde Emacs. Y este es como que la shortcut que vas a usar es control X y luego el G para git. Pero lo puedes cambiar. Los demás paquetes. Aquí ponen un modo de... Quieres reactivarlo. Y la F7 dice que es para que te piden nombre de un archivo y lo buscan en el repositorio de git. Que no sé de qué paquete es esta función. Si es de Emacs o de un paquete. Pones algunas otras opciones para el autocomplete. Que por ejemplo, yo lo que he notado es que los paquetes tienen sus... O a veces la abreviatura, el nombre completo. Y luego ya vienen las opciones. Está como organizado, ¿no? Voy a mover para arriba esto. Ok. Y los settings para el Python mode que se llama el paquete este en lugar de Python además. Y esto es para que solamente con los puntos PY se active. No con todos. Y esto es para la indentación. Y esto es para que al entrar en el modo de Python mode que se carguen también estos otros modos menores. El Jazz y el Autopair. O el... Perdón, el Autopair de los paréntesis. Luego el Jedi no lo he visto todavía. Pero se necesita que tú instales ya sea en la distro o en... Aquí lo ponen que lo instales en User, en tu Home. Jedi y el EPC. Este EPC es para hacer un Remote Procedure Call. Desde Python a Lisp o de Lisp a Python. Y... ¿Esta idea es el de las ventanitas? Donde seleccionas en el autocompletar cuando tienes opción. ¿O quería algo similar para BIM? ¿O para instalar qué da ahí? No sé si es el mismo. No sé si es... No sé si este. Según yo era de documentación, pero no estoy seguro. O es para que apuntes una función y que te encuentre la definición. No lo he usado todavía. No sé todavía cómo se usa. Y le intenté así usarlo. Me dijo no, 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 no. Algo de que la documentación no la encontró. Y luego este es... Otros hooks ahí, no sé, que hacen todo esto. Este, por ejemplo, probé este control, ese control D, y me dio que no encontró la documentación. Qué raro que no estuviera ocupado el nombre Jedi en PIP. Ajá. Sí. Entonces, haz de cuenta aquí que es una parte en Lisp y la otra parte es en Python para que se intercomunique. Según yo, el IPC es para comunicarse. Y luego aquí... ¿IPC? Sí. Y este es el... Activas el modo menor de autocompletar. Y este es el Lido Mode. Este ya está ya bien integrado en NMX. Entonces, nomás lo enciendes y ya. Sí. Hay unos otros detallitos. Ah, este está padrísimo. Yo no lo uso ahorita, pero las... Cuando tienes ventanas, te puedes mover usando un prefijo que normalmente es el Alt. Entonces, las teclas de cursor pueden subirte hacia arriba, a la derecha, hacia abajo, a la izquierda, con el Alt. Pero parece que el Alt se usa en uno de estos modos. Entonces, aquí le dices, no, mejor ese prefijo que sea el Shift. Y resulta que en otro modo, que se llama Orcs, ahí se usa. Entonces, tienes que así como... Dependiendo de tu escenario de usos, medio que pensarle a ver qué. Puedes también hacer que los bindings sean o locales o globales. Entonces, el local sobrescribe al global. Puedes dejar uno global y si estás en cierto modo, ese se va a quedar... Se hace un lado y tú aquí lo usas el local. ¿Para qué? ¿Hablas a nivel de modo menor o...? A nivel de modo mayor o menor, sí. ¿No? Sí. Yo pienso que hay que diseñar así tu ambiente. Sí, claro. Sí. Luego, este es el... Este es, según yo, D-Max, básico, el que te muestra los paréntesis. Cuando pones un paréntesis, si no estaba ya puesto, al ponerlo tú que te señala el otro por un momento. Este está chist... Bien botana, este... Según yo es... Ah, no, este es otro. Es que hay un modo menor que está por aquí, que es el del blinking cursor. Cuando mueves el cursor a algún lado, se queda parpadeando así, lentamente, durante 10 segundos y luego ya se queda fijo. Porque no les ha pasado que... ¿Dónde está el cursor? ¿Lo moviste o brincó la pantalla y es dónde está? Entonces, está padre que lo haces, pero luego ya... Yo creo que habemos personas que nos ponen nerviosos, ¿no? De que, ya, deja de estar, siéntale con la pluma, ¿no? El cursor también, ¿no? Bueno... Deja de moverte. Esos screen savers que se empiezan a mover y mueven, yo la apago, ¿sabes? No me gusta, te distrae. Entonces, esto es realmente lo que está... Ahorita vemos cuál es la página de este chavo y el video está muy bueno, está hasta para 26 minutos, está corto. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo se puede usar como IDE y yo pienso que... Le voy a seguir para tratar de... Y si hay más interesados, pues, comentamos en... A ver qué horro hay. Ok, ¿alguna otra pregunta de esto para salirme? Ok. Este... No sé si modifique el otro buffer. Le voy a decir aquí... No, no hay nada. Con el control S... Control XS. Control X, control C. Me salí. Y vamos a ver como lo de látex. Entonces, déjanos acordarme. ¿Cómo era? Según yo era látex. Ay, no está. No, creo que nada más es correrlo así. ¿Ven algo que diga látex? ¿Para qué era el de látex? Ah, tex. Tex está al final. Es para ver cómo también es como un IDE para látex, por ejemplo. ¿Ok? Es que lo usa mucho. Se puede usar para poner muchas cosas. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Muy básico. Para que no tenga que instalar todo látex. Son como dos gigas de módulos y cuánto. Entonces, si se fijan, aquí también puso un modo aquí de text. Ya no vimos en el otro, pero también hay uno de Python. Entonces, aquí, si recuerdo bien, le das Control-X, pero Control-C es el prefijo para este módulo. Y Control-F o S, creo. ¿Dices para no tener que instalar todo para empezar a desarrollar? No, puse un ejemplo pequeño que no usara tantas características de látex, porque puse uno grande que me pedía mis módulos de látex. Sí, sí, sí. Puse uno muy sencillo. Ok. No me acuerdo los comandos. Entonces, lo que podemos hacer es con, con, perdón, con esto del escape no funciona, con Alt-X le digo describe, no me deja, no me deja completar. Describe mode. Una manía. Describe mode. Entonces, este me abre un buffer, al cual me puedo pasar. Y este buffer me describe el modo mayor. Entonces, aquí están los binds y todo, ¿no? Entonces, Control-C, Control-F es para salvar el archivo y procesarlo. ¿Dónde me deja ahí? Ok. Pues, Control-C, Control-F. Dice que si lo salvo, ¿sabes qué? Voy a cortar con Control-G. Como que lo modifique. ¿Se fijan que está aquí modificado? Entonces, nada más lo voy a hacer un do. Sí, como que por ahí hay un teclazo ahí. Entonces, otra vez, Control-C, Control-F. Correo látex, con el parámetro de este archivo. No hubo errores, ahí te dice lo que pasó. Y si vemos en la carpeta ya hay un archivo DBI. Creo que hasta el PDF. Entonces, le puedo dar, como me explicaba acá, en esta ventana. Me voy a ir al buffer otro. Le ayuda. Aquí dice Preview, con Control-C, Control-V. Pues, cada modo, ya la gente ya le encontró cuál es Binding, ¿no? Pero los puedes cambiar. Control-C, Control-V. Y me lanza el XDBI. Y con el parámetro del, ya está el rendering, ¿no? Del archivo. ¿Qué es DBI? Device, Independent, 15K. Es una, como... Y de ahí generas el PDF. O sea, ahí está un ejemplo de látex. Hay una fórmula aquí matemática. Entonces, si alguien programa en Ruby o en Java, lo que sea, es cuestión nada más de encontrar dónde. Esa es la pregunta. Vamos a encontrar dónde. Entonces, ya es lo último. Ayuda, ya vimos. Bueno, si quieren, déjenme pasarme para acá, directo. EmacsWiki es un sitio que está muy padre. Que tiene... Es emacswiki.org. Información de todo, sí. Y mucha gente ha contribuido. Oh. A ver, déjame... No sé por qué no me dejan. ¿Se puede copiar la URL? Sí, este... Te la pone aquí, creo, cuando lo pones encima. Ahí está. Parece un navegador. Sí. Ok. Y este otro, el org mode. Hay un dominio nada más para org mode. Este, bueno, org es lo que estoy usando aquí en la presentación. A un cuate, Karsten, no sé qué hace como 12 años, se le ocurrió que yo quiero llevar aquí mis to-dos y todo. Entonces, tiene comandos para que si es un to-do, se cambia a don y te le pone la fecha de... O sea, es un tracker ahí de tiempo y de to-dos y cosas. Está bastante interesante. ¿El holding que estás usando es nada más de ese modo? Sí. Sí. Entonces, te permite que donde estás aquí, con un asterisco, o tú lo cambias, hacerle ciclado. O sea, de mostrar nada más los subsecciones o el contenido principal. Está muy, muy padre. Esto en realidad es del outline. O sea, es un descendiente del outline. Pero en el outline no tienes el cycling. Tienes que cargar un módulo que se llama outline-cycling. Entonces, ya no me dio tiempo a hacer tanta congruidad. ¿Sabes qué uso el...? Sí. Y lo que puse aquí es básicamente un tema. Le cambié el tema y se veía bonito. Entonces, los buffers tienen así formateo. Siendo texto. ¿El tema sería como del modo board o es el...? No sé, como para que se vea así. No, no. El tema es una combinación de fonts y colores y todo. Pero de emacs. Sí, de emacs, sí. Sí. Y bueno, aquí nada más iba a mencionar que... List Packages es el comando para que utilicen. ¿Quieren verlo o...? Sí. No sé. Ok. ¿Me lanzar emacs acá? Esa la normativa de... Perfecto, perfecto. Si llevo temprano me regaña, mejor si llevo tarde. Ok. Entonces, ¿era MX? Ajá, sí, me he salido a ver eso. Ok. Hoy no tengo que borrar trapea. Ok. Ok. Oh, sigue de que no me quiere completar porque también hay list processes. O sea, bueno, hay cantidad de cosas. Entonces, le digo list Packages. Ahí está contactando a Elpa, en .gnu.org, en el Porto 80. Y ahorita va a regresar. Ahí está. Ya llegó. No sé por qué dijo el error frameset o algo así, pero... Déjame cerrar la otra. Entonces, aquí están alrededor de... 223 paquetes. En Melpa hay como dos mil y pico. O sea, hay mucho. Entonces, aquí puedes buscar por... Con la búsqueda incremental, control S, puedes buscar así a ver qué te gusta, ¿no? Este... No sé... Esto del cursor, del link. Pero estos que están aquí en los del repositorio de Google, están revisados, me imagino. Hay... Hay... Dicen que se embarca Emacs con la llave del repositorio y, o sea, está así como más seguro. Ok. Hay también la del otro, pero tienes que bajarla. Ya tienes que revisarla. Sí. O sea, o baja la llave del otro repositorio y te apoyas en que todos los firmen. Cuando... Por ejemplo, aquí dice available. Cuando haces la primera vez esto, esto dicen new. O sea, como que cuando haces un update, te va a poner aquí los que son agregados. La primera vez todos son new. Y más abajo están los que vienen... Bueno, aquí están los instalados y más abajo los built-ins. O sea, hay muchísimos built-ins que yo creo que antes no había. O sea, que no. Que los tienes que instalar aparte. Y se me hace que no había ni siquiera el package manager. O sea... ¿Cuánto pesa tu paquete en Debian? ¿El Debian? 40 megas o algo así. No está en grande. Es así, tranquilo. Bueno, está pesado, pero... Para estos días. Sí, para estos días, sí. 50 flops. Sí, claro. Menos de un CD. Entonces, aquí están los que se han ido instalando. Yo no sé por qué están algunos, ¿eh? O son dependencias de otro, tal vez. Mira, el Magic lo instaló el script de este chavo. El Pop-Up también. Python Environment y Python... Python Environment seguramente es dependencia de este otro. Y este es el que no es el estándar. Si le pongo, si le busco así Python... ¿Por qué están en rojo? ¿Por qué no pertenecen al rojo oficial? Tal vez, sí. Se me hace que son del otro del Melpa. Pero no dice aquí. Mira, ahí está. Este es el normal. Entonces, hay que probar los dos y ver a ver qué tiene uno y otro. Lo que dice el Emacs Wiki es que el Python Model dice es más completo. Pero, bueno, depende de qué sea. Yo no tengo problema por instalarlo, o sea. Mira, hasta tiene autentificación en el TLM. Aquí resuelve. Y es built-in. ¡Órale! Lo aceptamos. Ok. Entonces, estos son los dos repositorios. Ahí está la liga. Fácil. Y el otro es nada más Melpa y .org. Y se puede entrar ahí. Nomás ahorita como está el otro escritorio, no sé por qué no me deja abrir acá. Pero, pues, ahí puedes hacer browse y buscar tú como página web. Entonces, pues, esto es apenas una probadita. Y aquí había puesto, pues, ya lo vimos, ¿no? Lo del manual. No sé si lo mencionaste, pero, por ejemplo, cosas en BIM ayudan en los desplazamientos por palabra. Ah, los hay. Sí, sí, claro. Por ejemplo, la selección, cuando no estás usando el modo gráfico, estás en el modo terminal. ¿Cómo seleccionar un cierto rango de líneas y copiarlo y pegarlo? Sí. Por ejemplo, si estás como en modo terminal, ¿cómo copiar ciertas líneas y después pegarlas en otra cosa que no sea Emacs? Lo que notas es que sí te dejan. Este, yo lo he estado usando tanto en Linux como en Windows. Y lo que copias aquí se pasa al clipboard del escritorio. Y, por ejemplo, con meta, según yo, es meta, F, vas palabra por palabra, según yo. O es, control, F. Control, F es carácter por carácter, forward y back, F y B. Pero con meta, es avanzar, nada más no me está dejando aquí. Escape, F. Ahí está, mira, tengo que hacer cada vez así, no la puedo dejar puesta. Se va palabra por palabra. ¿Y para regresar al B? La B, B de back. Back, sí. Tiene este modo, o sea, si usas control, bueno, el copiar y pegar es a través de una marca, una región, o sea, tú le das control y barra espaciadora y abajo dice mark set. Entonces, ahí en la P se puso una marca. Empiezo a descender y me va poniendo en gris. ¿El desplazamiento siempre es con el cursor o también es con los cursores? Con los cursores, sí, con los cursores. Pues, también con este, hay combinaciones. Creo que es control, N y control, P para ir, subir y bajar líneas. Este, si ahorita yo le doy alterno W, copia. Ya se copió. Y si le doy control W, en vez de alterno, me quita, me copia. Digo, me hace cut y lo puede hacer paste también. Pero eso es diferente a lo que estamos acostumbrados. Y debido a eso, que hay gente que dice, ay, no, es que yo estoy acostumbrado al control X, control C y control B chica. Hay un modo que se llama QA, que lo activas y ya te maneja el control X, control C y control B. Sí. Y dice, como hay modos en los cuales esas teclas se usan mucho, el control X, por ejemplo, es la salida, el escape. Entonces, se apaga. Tiene un modo ahí inteligente que nada más funciona cuando tienes seleccionado una región. Sí, está padre. Y otra cosa que acabo de aprender es que si pisas el, según yo, su mayúscula y bajas el cursor, es como el modo de line. De BIM. O sea, está poniendo la marca en el primer renglón, tomando en cuenta todo el renglón. Entonces aquí ya si le doy alterno W, me copia todos los renglones. Está muy bien. Yo estoy ahorita adaptándome al modo que tiene Emacs, que es diferente a lo que conocemos. Y después voy a probar el QA, a ver si me queda bien, pero no, no tengo problema. Entonces nada más eso de la marca es que puedes avanzar hacia adelante o retroceder y ahí está la marca. Por ejemplo, en el código de Python que tenías, ¿cómo abrías el funding de los métodos? Ah, buenísima pregunta. Ok, déjame abrir ese código. Bueno, este es un archivo de prueba de admin, es que como abrí mi Emacs normal. Es comercial, ¿no? Sí, ¿cómo? Como abrí el Emacs normal, se memorizó. Hay otra cosa, hay un comando que se llama save desktop. Y te guarda todo, los buffets, los archivos, todo así, el estado. Está muy padre. Y yo decía, oye, pero nada más es un solo de estos. Sí, nada más es un solo de estos. Ese es el cambio de paradigma. Yo estaba acostumbrado a tener una sesión en cada carpeta. Y si manejo muchos proyectos, por ejemplo el trabajo, es una sesión por carpeta. Aquí no es un solo instancia de Emacs, maneja todo. Entonces ya con el direct, con el hilo, te maneja súper bien. Y con los buffets. ¿Qué? Lo puedo mostrar ahorita. ¿Los buffets cuánto tiempo sentaban ahí? ¿Los eliminan? No tengo esa función, pero es así. De cuando tiene muchos, los últimos que están, los más viejitos y que no se han movido. Que no están modificados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago, por ejemplo, yo aquí para ver así como el folding? Yo pensaba así que el folding, y de hecho ahí, pero no está muy padre. Entonces, hay algo mejor. Una es el occur, que es un, oye, no me dejo. Es una función, y te dice, listame las líneas que hagan match con algo. Y es una expresión regular. Entonces le voy a poner, ¿cómo está el caret aquí? Un teclado en español. Aquí. Ahí. Todo lo que empiece con, por ejemplo, class. O. Entonces tú le pones aquí lo que quieras. Voy a tratar de poner un or. A ver. O que empiecen con, con def, no importa dónde. Entonces te hace, te hace, te crea un buffer nuevo. Que es este. Te dice cuánto se encontró. Y aquí te pones y lo sumen. Y lo padre es que si tú le haces enter aquí, se va ahí. Ah, está súper bueno. Sí. Sí. Entonces. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Entonces como que el fold es otra cosa. Sí. Para las que dan click. Ah. Está súper bueno. Entonces, por ejemplo, test normal. No sé dónde está, no me importa. Sí, ahí sí te ponen los renglones. Entonces, le das y te va ahí. Porque no siempre quieres hacer como fold en el tubo. Puedes hacer como un D, espacio, D. Ajá. Sí. Entonces, esta es una forma que la he usado menos que la otra que descubrí. La otra se llama, es el Outline Mode. Entonces, el Outline Mode, no recuerdo cómo se hace eso, pero, cómo es que lo hace, pero, es como tenemos acá, que, de hecho, si me voy hacia arriba, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, ahí está cerrado. Ahí se está abriendo a un nivel. Y ahí se está abriendo todo. Esto le llaman el Body. O sea, todo lo que no es un encabezado. Todo lo que tenga esteriscos son encabezados más hacia abajo. Dos, tres, cuatro esteriscos. O lo que tú defines. Entonces, esto que estoy haciendo de cycling, lo puedo hacer acá. O sea, déjame cerrar la otra ventana. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es, según yo, es Alt, Alt, O. Alt, O. Sí. Y la Q es para cerrar todo. Pero eso es por el Outline, por el Mode, Menor Outline. Sí. Dentro de Python. Entonces, yo lo que he visto es que si tienes clases, todo te lo resume así, a renglón seguido. Es decir, en Beam, normalmente el Folding te usa dos o tres renglones. Lo que pasa es que encontré una combinación de funciones, de gente que ha publicado, que te lo reduce a una sola línea y te pone cuántas líneas en porcentaje. Esto te lo reduce a una sola línea así, más pegada. O sea, tú ves así puro arreglón seguido, puras clases. Y si estás en esa clase, puedes decirle otra vez, alterno O y le dices, según yo, ESD Children, y te pone los puros métodos. Si le dices O, S, te abre todo de esa clase nada más. Entonces, está muy inflexible. Bueno, es el Folding, pero es otra variante. ¿Y todos estos son de Outline? Del modo menor Outline, sí. Y con un poquito de configuración especial. Volvemos, Jacobo. Déjame mostrarle el... ¿No te puedo decir así? ¿Ok? La noche así. ¿Me falta? Sí. Que el vecino de arriba soltara, aventara un zapato. Sí. Vamos a ver el Meet. ¿Ok? ¿Cómo me voy a mi Home? Bueno, aquí nada más le doy Backspace. Por ejemplo, sí, está muy fácil. Y luego .e y te va encontrando. Los que encuentras te los pone. Está súper, el hilo está increíble. Y ni... Ahí está. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es... Déjame ver si puedo... Creo que no tengo esa función aquí. No, no la tengo, pero vamos a activarla. Global. Oh, no me completa. Qué coraje. Es que es bien padre cuando te va completando. Highlight line. Mode. Eso, querido. Bien. Entonces, esto nomás para activar el modo menor, ¿no? De Outland, porque no se activa automáticamente. Estas son unas... Ustedes hicieron esta. Yo tengo estas dos. Las de Preview Buffer y Network. Ya con el hilo esto deja de tener sentido. Porque como están todos los buffers abiertos en 15 que orden, andar leando F3 por todos, cuando son 50 buffers, la verdad no es suficiente. Entonces, son paradigmas que van más cambiantes. Entonces, esto es lo que yo uso de... O sea, el IDO modo enciendo, pero le pongo el Everywhere y esto de Flex Matching. Así de que nomás le pongo a hacer unos caracteres. De hecho, si tienes un archivo que se llama intro-emax-algo más, le pones I, E, o sea, las iniciales de las palabras y te las encuentro. Tiene algo de heurística. Fuzzy Search. Entonces, está... Eso es esto. Ahora, ¿qué pasa si dices, no, es que me está interfiriendo el IDO? Le das Control-F y se apaga. Al vuelo. Le das Control-F y se vuelve a encender. O sea, está muy bien, muy flexible. ¿Para poner solamente las iniciales es con guión o con las apagas? No, nada más así le pones I, C, así. De que tú te acuerdas más o menos de los nombres del archivo y... Y nada más. Sí. Sí, está perrón. Sí. Sí. Esto del Flex. Ok. Luego aquí es donde yo estaba, he estado, pues, este, experimentando. Y todos estos son nada más para eso que decíamos del O, el Children, el T es para cerrar totalmente todo, el O es abrir todo, el E show children, show branches, etc. O sea, son los comandos que alguien ya puso y dice, es que yo los estoy usando y me parecieron bien. Sin embargo, está el Outline-Cycle. Ya nada más te paras en una clase, le das Tab y te va abriendo como estamos haciendo acá. Entonces, yo creo que es cuestión de buscarlo. Sí. Lo que sí es que, por ejemplo, esto del Outline no tiene memoria. O sea, sales del archivo, cierres el archivo, vuelves a abrirlo, te aparece abierto. Entonces, tú tienes que darle que se lo, que lo cierre. Entonces, yo lo que he visto es, no, no, no tengo problema con eso, o sea, o puedes ponerle tal vez que se active el modo Outline, que mande el cerrar todo. ¿Qué más, qué más? Ah, esto es aquí, esto lo hace el modo Customize, o cuando haces el Customize a través de las pantallas. Entonces, la verdad no es mucho, o sea, entonces ahí voy construyendo el archivo. Así que esto lo mando para que empieces ya a buscarle ahí. Apenas vas construyendo el archivo y ya. Oye, si vemos tu video de tres horas, nos vas a dar una certificación en IMAX. Sí, así es, nivel uno, nivel uno. Perfecto. Le cerramos ahí para que ya, ¿sí? Bueno, pues esto es todo para los que ven el video. Es el nivel de IMAX. Si quieren ver el nivel premium, va a ser otra sesión. Nada más, ¿cómo me salgo? ¿Cómo era salir al...? Vas al control, al terminal de control. ¿Terminal? ¿Tienes que salir de VNC? Sí, tú eres en tu sistema, no sabes salir de VNC al TAP. ¿En mi laptop? No, aquí al TAP. ¿Cómo? Al TAP hacia la otra terminal. ¿Al TAP? Solamente me... es que está en modo de... ¿Esta? ¿Esta? Sí. Ah, o no. Esta es mía. ¿Son todas las del VNC? Sí. ¿Cómo se sale uno de...? Es mío. Es tuyo. ¿Cómo se sale uno del...? Ah, y si le pones el cursor hasta arriba para que te salga la... No sale nada. Es lo que teníamos hace rato. ¿Para que salga la base de Gini? No. Estamos prisioneros. Lo que me gustó hace rato. No se creía. Y ahora sí ya. ¿Cómo se sale? ¿Hasta lo que salía sin querer? No. Ajá. Pienso que solo... Soy un proceso. No. ¿No? Lo corto acá en la... ¿No? Ya se me dejaron de mover. ¿Cómo es? ¿Corto acá, no? ¿El VNC? Bueno, podemos... A ver si... ¿Cómo se hace? No, ya se. Quitar esta... Y control C esta... Y quitar esta... Y control bye bye esta... Dile que no salve nada. No for all. No for all. No for all. Modified buffers exist. Yes? Exit anyway, yes. Y pensaba que fue alt. Right.